Estar atento y seguir de cerca cada una de las acciones del rey de los deportes La batalla está a punto de comenzar Los equipos ya están en el campo, listos para defender sus porfares Con la mejor narración, jugada a jugada, somos aquí en el lugar de los mejores hits Una ranchera de Fakimé, 540 de AM y 90.5 de FM PN Radio, televisión deportes Seguimos dando todo por el rey 21 en lo que es el rol regular Ya en la loma de lanzar el abridor del equipo de los faradones Andrés Ledesma Galás Haciendo batería ahí con el Jesse Jesús Rivera Mientras que por parte del equipo de los sueles Yohinaga vendrán Primero, segundo y tercero Enrique Figueroa que estará cubriendo el jardín central Kevin Contela será el camarero Y Ángel Camacho el parador en corto Primero, segundo y tercero a la que habrá de enfrentarse Andrés Ledesma Y a punto de cantar el play ball el umpire en jefe El play ball por parte del señor Francisco Parías El encargado de marcar las bolas y los strikes Vámonos al primero de la serie Junto a Carlos Mario Reyes, el Charlie Boy Un servidor, Guillermo Álvarez Rubalcaba En lo que es la conclusión del rol regular del campeonato estatal de béisbol Arranca el partido Ya prepara el pitcher, viene con su oferta, rumbo al plato Strike el primero Se lo van a hacer una estrella junta para el número 35 Se trata de Enrique Figueroa, bateador derecho Es el primero en el orden jardinero central por parte del equipo de los sueles Yohinaga Arrancando el partido a las 7 de la tarde Dando arranque a las 7 de la tarde del partido La liga había anunciado todos los partidos a las 7 con 30 minutos Esto por ser la última jornada Por aquello de desfavorecer o favorecer a algún equipo Sin embargo, estos dos equipos prácticamente lo único que juegan es Faraones buscar la barrida para un noveno lugar Mientras que a Soles Yohinaga le basta un partido para quedarse en ese noveno lugar Charlie Boy, te saludo con el gusto de siempre Así es, gracias compañero Guillermo Álvarez Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la gente Ya inicio el partido, una bola, un strike, la cuenta para el bateador Y bueno, pues adelante Guillermo Que a todos nos tomó por sorpresa Fíjate el arranque de este partido Cuando bueno, se había comentado que a las 7.30 En la página de la liga estatal Lo anuncian a las 7.30 A las 7.30 a todos los escenarios Y estoy seguro que los aficionados también están con esa O se fueron con esa finta Porque bueno, ahorita no hay mucha asistencia Vamos a ver si mejora conforme pase el tiempo Una bola, dos, se extrae la contabilidad Ya está preparando Ledesma Su oferta rumbo a Tato, lanzamiento abierto Ha lucido bien Es un joven que ha crecido a pasos agigantados Andrés Ledesma Y que ha dado buenos números para el béisbol de Nuevo Cazadranes Es por ello que se ganó ese puesto de abridó Luego de estar como relevo prácticamente toda la temporada La semana pasada le hicieron darle la apertura Rodado por tercer ataque El tercero a Félix El tiro sobre la carrera Recibe a Valdés Y por la vía de 53 De esquina a esquina En un rodado lento Atacó bien José Luis Félix Haciendo el tiro a la inicial sobre la carrera Y ya tenemos el primer tercio de este arranque del partido Amanecer del juego Y viene Kevin Contreras Oye que buen trabajo ahí de Félix en la tercera Una rola pues lenta De esas que son complicadas Porque la pelota avanza muy lento La tienes que tomar así como puedes la agarras Y vámonos Sin pensarla tanto con el tiro a primera Tiene que ser pues certero Y así fue por parte de Félix a Valdés Hay un auto en la pizarra Kevin Contreras El hombre que viene a la caja de bateo Es el segundo en el orden El camanero El segunda base Ofrecimiento hacia la goma En el lanzamiento Vamos a la primera bola No vamos a sin extrañar La contabilidad allá En los jardines por Faraones Cubriendo la pradera Izquierda Germán Cuevas En el central está Noeta También el jardín derecho Se trata de Víctor Mazonas Y los jardineros Del equipo de Faraones Una bola sin extrañar La contabilidad Prepara el pitcher rumbo al plato El foul hacia atrás Pega en el receptor Va por ella El receptor de Faraones Es el Jesse Rivera Mientras que en tercera José Luis Félix En las paradas cortas Carlos Munguía Por segunda León El Corona Y en la inicial Jonathan Valdés En calidad de jugador menor Es decir Los locales de Faraones Es el primera Y el segunda Una bola Un strike Hay un out Una bola Un strike Hay un out Apertura de la primera entrada Ya está preparando el pitcher Trabajando de costado Se oferta rumbo al plato Strike Es el segundo Uno con dos El conteo Y hasta pesar de Ser ya la última jornada Y eso ya Ya pues más o menos Se venía previendo De De que pues Para evitar Hacer gastos En gratificaciones De los De los jugadores Pues se opta Cuando ya el equipo Está eliminado En otros equipos Y en Y en otra A veces en En otras situaciones Pues de dar de baja A A jugadores Más que nada Foranos En este caso Dar la oportunidad A jugadores locales Han decidido Continuar Con Con prácticamente Con el equipo completo Si efectivamente Bueno también pues Como Digámoslo así Como algún Una despedida No ya para Finalizar el torneo Donde los dejas A todos los jugadores En este caso Los foráneos Quienes a lo mejor Tienen Un cobro de sueldo Un poco más Alto a los Locales Pues ya prácticamente Para despedir el torneo ¿No? Para qué cortarlos En la última jornada Una bola Dos strike Ya está preparando El pitcher Le des marrumba Al plato Faola hacia atrás La pelota Pegue en el backstop Una bola Dos strike La cuenta Cuando lleguemos allá Agustín de la caridad Ávila El alto mando De los soles De Ojinaga Ahora sí que como dice Pues morimos todos juntos Y nos hundimos todos Hasta el final Vamos en el mismo bar Exactamente sí Agustín de la caridad Ávila El alto mando De los soles De Ojinaga El oriundo De La Habana Cuba Ah chico Ya está preparando El pitcher Andrés Ledesma Cosa más grande Andrés Ledesma Galás Trabajando de costado Ya está levantando Las señas Oferta Rumba Tato Rodado No es trabajo Para el segundo Base Ataca el segundo Corona Tiene de frente La pelota El tiro a primera Recibe Valdés Y cayó ya El segundo tercio Por la vía 43 Hay dos outs Se va dominando Kevin Conteneras Y viene Ángel Camacho Ángel Camacho Que está como tercero En el orden Palador Arrancando el partido A parte alta De la primera entrada Gracias por acompañarnos A través de la ranchada De Paquimé 540 DM Y 90.5 De frecuencia Modulada Una estación más Del grupo BM Radio A través de las plataformas Digitales A través de Facebook Muchas gracias Por estar con nosotros Uniéndose Uniéndonos Nosotros también En la transmisión En vivo Hágalo usted también Y comparta la transmisión Y por supuesto Deje su comentario Hay dos autos En la pizarra Ya se alista el pitcher Está trabajando De costado Le desmazó Ferta rumbo Al plato Esquina contraria Strike el primero Para bateador Derecho Cero bolas Una estrella cuenta Tuvimos la oportunidad De topar ahí En la entrada Al alto mando De los héroes de Ojinaga Agustín de la Caridad Ávila Preguntábamos Que si De que parte de Cuba Nos comentaba Él es originario De La Habana Cuba Ya muchos años Este Radicado En el estado De Chihuahua Y es que Él Si lo recuerda Charly Era el coach De Picheo De los Algodoneros De Delicias Si Estoy hablando Ya más Desde casi 5 años No sé si tenga más Pero yo lo recuerdo Hará cosa de 5 años Con Algodoneros De Delicias Como coach Ofrecimiento Hacia la goma Strike el segundo Una bola Dos strike Y este año Si no me equivoco Fue llamado A formar parte Del proyecto Que conformaba En ese entonces Armando Lara Como manejador Armando Lara Que sale del equipo De los héroes de Ojinaga Y se queda Como alto Mando Agustín De la Caridad Avila Una bola Dos strike Y dos Batiendo el tercero En el orden Ángel Camacho El parador En corto Por los soles De Ojinaga Ofrecimiento Hacia la goma Curva Strike Ponche Sin tirarle Se ha ponchado Camacho Y cayó el tercero Al 1 2 Y 3 Retiene en orden La serpentina De Andrés Ledesma Y los faraones Se fue Media entrada Desde En Luis Como suerte A la casa De los faraones En la última jornada Del campeonato estatal De béisbol Nos dice Solesero Faraones Viene por su primer Turno al ban Pizza House Es el verdadero Super sabor Pizza House Te invita A que aproveches Nuestras promociones Dos por uno Todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades Para escoger Y para que tu antojo Quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis Bonles Alitas Y un sinnúmero de opciones Para ti Visítanos En cualquiera de nuestras Tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Te encantará Lo juro por mis bigotes Super Perretera Te ofrece Todo tipo de materiales Para su construcción Con bloc y cemento premezclado En Super Perretera Te damos una razón más Para construir Marca Ordena y paga Con tu tarjeta En la puerta de tu casa Super Perretera Constitución 636-694-5008 Y Super Perretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook En Dental Cazares Somos los especialistas De tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blanqueamiento dental En media hora Por láser Y Zoom Sabemos todo De tu sonrisa Visítanos en 16 de septiembre Número 306-B Teléfono 694-5832 26 años de experiencia Nos respalda Recuerda Tu sonrisa Es el marco De tu belleza ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Arives Tiene terrenos De 300, 400 Y 500 metros cuadrados Con todos los servicios En la colonia Dublán Aparte el tuyo Con el 30% de enganche Y hasta 24 meses Para pagar Incluye la escrituración Llámanos Al 636-103-7064 O en Francisco I. Madero Número 714 En Despacho Jurídico Liserio Arives Teléfono 636-694-2827 Que es el cierre de la primera entrada Estamos en el arranque del partido Cierre de la primera entrada Viene Noé Tapio El jardinero central Carlos Munguí El parador en corto Víctor Mazón El jardinero derecho Luego Germán Cuevas El cuarto en el orden Cubriendo el jardín izquierdo El Jesse Rivera El receptor Como quinto Como sexto Cristian Chávez El designado Como séptimo en el orden En la tercera base José Luis Félix Como octavo En la segunda almohadilla Sería el camarero Linel Corona Y como noveno en el orden Jonathan Valdés Ya viene el pitcher Hacia el plato La primera pelota mala Una bola Sin strike el gondeo Ante los ofrecimientos De pitcher derecho Se trata de Isaac Castro Isaac Castro Por los solos Yohinaga Ya viene con su oferta Rumba al plato Strike Hay que ser primero Una bola Un strike La cuenta Haciendo batería Y saca Castro El lanzador de los soles Con Juanito Morales El receptor Del equipo de Ojinaga Una bola Un strike Cierre de la primera entrada Ya está preparando La pitcher Castro Viene con su disparo Hace la goma Toque de bola Bueno el toque Por tercera Toma ya Mano limpia No puede Y la tercera base Del equipo De los algodoneros De los Soles Yohinaga Yohinaga Este indio Ex indio De Ciudad Juárez Lo recordamos Como jugador menor Rafael González El antesalista de los soles Sobre cimiento Hacia el plato Lanzamiento Adentro De la primera ola Una bola Sin estar en la cuenta Un equipo de los soles Que juega en los jardines En el jardín izquierdo Con Albiana Amasio En el central Se trata de Enrique Figuero En el jardín Derecho Juana Palomo Cuidando Los bosques Del equipo de los soles Yohinaga Mientras que en tercera Rafael González En la primera Almohadilla Arona Sillas Frecimiento Hacia el plato Lanzamiento Adentro La segunda Pelota Mala Dos molas Sin estrella Contabilidad Y le digo En las palabras cortas Se trata De Ángel Camacho Por la segunda Kevin Contreras El cuadro Del equipo De los soles Yohinaga El equipo De la Fronteriza Ciudad Yohinaga Dos molas Sin estrella Contabilidad Ya está Preparando El pitcher A trabajar De costado Ya presenta Aquí Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento Adentro Tres bolas Sin estrella Cuenta Para el segundo En el orden Parador En corto Se trata De Carlos Munguía Carlos Munguía El que batea Por parte Del equipo De los faraones De nuevo Casadrandes Carlitos Munguía Corredor En la primera Se trata De Nueva Etapa Abriendo terreno Ya está Preparando El pitcher Al trabajar Al trabajar De costado Ya está Levantando La señal Viene con su disparo Hacia el plato Lanzamiento Abierto Pasaporte Pase por Bolas Aquí para Carlos Munguía Avanza La intermedia Tapia Y corredor Por segundo Y por primera No hay out En la pizarra Y viene Víctor Adrián Mazón A la caja De batir Y bueno Pues no teniendo Un buen inicio Por parte De Isaac Castro Que bueno Pues ya se está Metiendo Ligeros problemas Ya tiene Corredor En la segunda En posición De anotar Y viene A batir Hombre Peligroso Se trata De El de Agua Prieta Sonora Víctor Adrián Mazón Vamos a ver Si aquí Faraones Pues Comienza Anotando En la primera Entrada Víctor Adrián Mazón A la caja De batir Con el doble Y el cero Encuentra Corredor Por segundo Y por primera La tercera Desocupada Ya está Preparando El pitcher Trabajando De costado Castro Se oferta Rumba Al plato Lanzamiento Arrastrado Y la primera Bola Pocos Aficionados Charlie Que te gustan Pues casi Que los alcanzo A contar Así De corridito Poquitos Centenar Pues prácticamente Faraones Ya eliminado Más bien Ya eliminado Mientras Busca Barrera Soles Yohinaga Para no Quedar En último Lugar Faraones Necesita Barrera Soles Yohinaga Si quiere Pues no Quedar En último Lugar Y quedaría Empatado Con los mismos Números De Soles Yohinaga Sin embargo Por Domenio De juegos Entre sí Por Domenio Quedaría Faraones Arriba En el Noveno Lugar El año Antepasado El 2019 Que bueno Faraones Se aventuraba Ya pues también Eliminado Por ahí Yohinaga Y Puedo ver Desafortunadamente Que pierde La La serie Y se queda Pues en el Último Lugar Dos bolas Sin estrella Cuenta Para Adriana Más un Portillo El de Agua Prieta Sonora Es el Jardinero Derecho Tercero Unir Orden Cierre De la primera Entrada Ante Soles Yohinaga Faraones Al ataque Cuando tiene Corredor En segunda Es Noe Tapia Por primera Carlos Munguía La tercera Desocupada Ya se alista El pitcher A trabajar De costado Isaac Castro Levantando Las señas Oferta Rumba Al plato Lanzamiento Bajo Y la tercera Pelota mala No le gusta Isaac Castro Ni a Juan Morales Y allá Le reclama Faco Farías Y que fíjate Están bajos Los lanzamientos Están ligeramente bajos Están ahí Están en el centro Pero quizá Un poquito bajitos Tres monas Sin strike La cuenta Me gusta El uniforme De los Soles De Ojinaga Algo muy Al estilo Del que utiliza El equipo De los padres De San Diego En el béisbol De grandes ligas El uniforme En blanco Con rayado Pasaporte Base Por bolas Base por bolas Y la casa Se está llenando Por faraones Cuando no hay auto En la pizarra Y bueno aquí Isaac Castro Que está pues Provocando Una visita Al montículo Esto por la situación Que se le estaba Complicando Dos pasaportes De forma consecutiva Bueno ya le llenan La casa De faraones Le digo El equipo De los Soles De Ojinaga Utilizando Un uniforme Muy al estilo Del que Utiliza El equipo De los padres De San Diego Rayado Ese rayado Que te gusta Los vivos Del rayado Charlie Que color Un cafecito Por ahí Si algo así Y aparte Me gustan Los vivos En amarillo Que es uno De los colores Tradicionales De la zona De Ojinaga Que el amarillo Y el negro Combinan bien Y para darle Un toquecito Más de elegancia Las medias En color negro Ya salió El coach De Picheo De los Soles De Ojinaga Y viene Germán Cuevas El cuarto En orden Aquí te encuentra La casa llena Sin auto En la pizarra Ya está Preparando El pitcher Isaac Castro Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento Adentro La primera bola La bola Sin estrés La cuenta Exactamente Está perdiendo Por completo La ubicación De sus lanzamientos Isaac Castro Al menos No en la zona De Strike Isaac Castro El que lanza Por Soles Y ojinaga Aquí se encuentra Metido en problemas La casa llena Sin auto En este cierre De la primera entrada Estamos en el arranque Del partido Lanzamiento Adentro Strike El primero Parecía que Se iba Con el swing Sin embargo Se queda atrás Pero dice Germán Cuevas En señal De que si iba Bueno el pitcheo El primer strike No mola Un strike En un clima Sumamente agradable Y apto Para jugar El rey De los deportes Coqueteó La lluvia No No ha Dejado De cesar Ese pronóstico De lluvia Sigue coqueteando Pero ya no Con las mismas Probabilidades Batazo elevado Profundo Hacia el catín central La pelota Vuela La pelota Se va Rechina De un bote Contra la barda Allá vienen Tres carreras Por Faraones En doble Remolcador De Germán Cuevas Y Faraones Ya gana El partido 3 a 0 Con doble Productor Con la casa llena De Germán Cuevas Bueno Que clase de palo Que conecta Cuevas Aquí con la casa llena Le sirvieron La mesa Vino Y se despachó Con la cuchara Grande Vámonos Hasta la barda Y bueno Más presto Los corredores Que llegaron A las almohadillas Llegaron Pues a final de cuentas A tierra prometida Noé Tapia Con la primera Carlos Muguía Con la segunda Y Víctor Mazón Con la tercera 3 a 0 El partido Y viene el Jesse Rivera La caja de bateo El quinto en el orden El Jesse Rivera Es el receptor Quinto en el orden Encuentra corredor En la intermedia No hay auto En la pizarra Frecimiento hacia el plato Lanzamiento adentro Y antes La primera bola Faraones ya adelante 3 a 0 En este arranque de juego Dos noticias Guillermo Una buena Una mala La buena Faraones haciendo las carreras Con la casa llena La mala Ya un poco tarde Ya eliminado Si Cierto Una bola Sin estrella cuenta Y es que ya Ya cambia Y yo creo suponer Que cambia mucho La situación Pues ya Prácticamente No hay la misma presión Exacto Ya están un poco Más libres Más relajados Y a veces Salen mejores Las cosas así Que teniendo la presión Una bola Una estrella cuenta Para el de Hermosillo Sonora El Jesse Rivera Aquí encuentra Corredor en la intermedia Sin auto En las pizarras Germán Cuevas El que corre por segunda Cierre de la primera entrada Arranque del partido Swing Regional El béisbol de la primera fuerza Ya en lo que es el mes de marzo A mediados A mediados o últimos Del mes de marzo Pues esos son los Los que están ahí Patazo elevado Hacia el jardín derecho La pelota abriendo En terreno de Fao Cuando ya hay hombre Poniendo el brazo En condiciones Por parte Del equipo De los Soles De la primera fuerza Patazo hacia la banda contraria Sin embargo La pelota Abrió De Fao Una bola 12 strikes La cuenta Cierre de la primera entrada El Jesse Rivera El que batea Una bola 12 strikes Ya está Preparando Y la pitcher Isaac Castro Levantando La señal Con su receptor Juan Morales Ofrecimiento Hacia Tato Lanzamiento Dentro y bajo En la segunda bola Dos bolas 12 strikes Donde está calientito La situación es entre Manzaneros de Cuauhtémoc Y Mazorqueros de Camargo Por ese sexto lugar Ahí poquito Metido Ya no mucho Pero Pues todavía Con posibilidades El equipo de los Dorados De Chihuahua Si matemáticamente Todavía Pero un poco más complicado Para ellos Mientras Manzaneros Que se enfrenta Algodoneros de Delicias En casa Manzanero Recibe Algodoneros Rodado por tercera La busca El tercera Le da El bote bravo Al tercera Rafa González No puede parar La pelota La pelota Y queda ya Por el lado Del bullpen De Faraones Cuando avanza Tercera Germán Cuevas Y llega a la inicial El Jesse Rivera Que le dan error Al tercera base A Rafael González Quizá Habiéndose un poco exigentes Y coincido Con el anotador Atacó un poco mal La pelota No sé Considero yo O tuviste algo extraño Por ahí En el bote De la pelota Considero Que atacó Un poco extraño Sí Exacto Y viene Cristian Chávez Este hombre Ha estado Con la pólvora Mojada Ha estado Batallando Ha estado Apagado Este Cristian Chávez No No se ha visto No se ha visto bien Con Faraones Cristian Chávez Que hizo su debut La semana pasada Ante Venados De Madera Su bien abanique El strike Y vemos que Le metió velocidad Isaac Castro Y lo pasó Fácilmente Castro A Isaac Chávez A Isaac Chávez A Cristian Chávez Cero bolas Un strike La cuenta Para Chávez Y la primera base Chávez Que es el Designado Quinto en el orden Corredor En tercera Y en primera Cero bolas Un strike La cuenta Ya está Preparando El pitcher A trabajar De costado Castro Levantando La señal Su oferta Rumba Tato Lanzamiento Abierto Insisto Pues Tienen ahí Gente Gera Reyes Bautemoc Morales Es gente Que necesita Juego Y que es Gente loca Sin embargo Hay quienes Piensan Diferente Y que pues Es muy respetable A lo que Uno pudiera Pensar También Ahora si Haciendo La libre Expresión Y utilizando Pues el Que bueno A final de cuentas El poder Del micrófono El caso De Cristian Chávez Que bueno Pues se comenta Que vino Pues a probar A probarse Para esta Pues las últimas Dos jornadas Para quizá En un futuro Poder regresar Al equipo Una bola Un strike Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento Arrastrado Dos y uno Si es lo que Lo que se platica Y lo que se dice Dos y uno Un strike En la cuenta Por cierto El terreno De juego Luce en buenas Condiciones Y es que Ha beneficiado Mucho La lluvia Estos días Hoy Pasábamos Por el Río De Casadrandes Lo que Delimita A nuevo Casadrandes Con Casadrandes Pues veíamos Una gran cantidad De agua Línea La busca El segunda base Imposible A primer bote La pelota Va de hitas Y al jardín derecho Viene la carrera Número 4 En los zapatos De Germán Cuevas En una línea De Cristiana Chávez Ahí si considero Que fue un rodado fuerte Y bueno Le está dando el error Pero ¿Cómo la viste? A tu criterio Iba fuerte No la bola Estaba difícil Porque iba De línea Y no la alcanzaba De aire El segunda base Tenía que tomar Forzosamente A primer bote Iba Iba a batallar Y el contacto Pues no era No era de nada fácil Exacto Era complicado Pero bueno Avanza el intermedio El Jesse Rivera Corredor por segundo Y por primera No hay auto En la pizarra Faraones Ya con cuatro carreras Sobrecimiento Hacia la goma Batazo elevado La búsqueda El receptor Juan Morales En terreno de faula El receptor Fildeando bien La pelota Está capturando Y se va dominado Para el primer out José Luis Félix En elevado De faula El catcher Ya tenemos El primer out Y viene Leónel Corona A la caja de bateo Leónel Corona Al cajón de bateo Le digo La disputa Por ese sexto boleto Está Entre manzaneros De corte Dorados de chihuahua Y mazorqueros De camargo Sin embargo Pues ya con pocas posibilidades Los dorados de chihuahua Los que se están jugando La vida y la muerte Es mazorqueros De camargo Que recibe Avenados de madera Y algodoneros De delicias Que visita A los manzaneros De cuauhtémoc Algodoneros Que ya tienen Pues prácticamente Asegurado El pase A la siguiente Ron Lo que no está asegurado Para delicias Es el primer lugar Bueno casi casi Pero Indios de Juárez Puede por ahí Dar la sorpresa Y adjudicarse El primer lugar Si te descuidas Tiene que barrer Y esperar resultados ¿Quién te gusta a ti Charly? Para ese sexto boleto Camargo Camargo Dejaré afuera a Cuauhtémoc Tristemente Creo que Camargo va a pasar Y es que La tiene más Tiene más posibilidades Ofrecimiento Hacia la goma abierto Y le picheo Es deisbol Es deisbol Pero Camargo Pues la tiene más fácil Porque está un juego Arriba de Y aparte está en casa Está en casa Bueno Cuauhtémoc está en casa A venados de madera También Cuauhtémoc está en casa Pero venados A comparación de delicias En el papel En el estangue Pues es poquito más Este Menos Más bien menos complicado Que el equipo Algodones De los algodones Es decir La tiene un poquito más fácil Es el equipo De los mazorqueros De Camargo Pero al final de cuentas Es béisbol Dos bolas Una estrella cuenta Para el número dos Bateador zurdo Es el octavo En el orden Y en el corona Hay un auto En la pizarra Encuentra corredor Por segundo Y por primero Ofrecimiento Hacia la goma Swing abanica Al segundo Dos bolas Dos estrella Contabilidad Cierre de la primera entrada Faraones ya adelante Cuatro Carreras a cero El equipo de los faraones Si usted tiene La oportunidad De venir al parque De pelota Venga Y despida A los faraones En este 2021 Ya preparando Y la pichera Trabajar de costado Isaac Castro Por Soles de Ojinaga Este hombre Que fue exalgodonero De Delicias Batazo elevado Por tercera La búsqueda Antestalista Rafael González En terreno De faul Imposible Allá Pegando El tercera base En el cerco Donde pues ya Se le acabó El terreno Dos bolas Dos se extraen La cuinta Para Lionel Corona Es el octavo En el orden El segundo Cierre de la primera Entrada Parte baja Del primer episodio Faraones con cuatro Carreras Cuatro a cero Aquí amenazando Con hacer más Corriendo por Segunda El 10 y River Y por primera Cristian Chávez La tercera Desocupada Dos bolas Dos se extraen La cuinta Ya está Preparando el pitcher A trabajar De costado Castro Ya Presenta Viene con su disparo Hacia la goma Rodado La pelota de faul Allá Por primera Allá Recordando Los viejos tiempos El coach De primera Del equipo De los Faraones Raúl Mena Y es que Levantó Trató de levantar Allá El rodado Del chino Corona Dos bolas Dos strike La cuinta Ya se alista El pitcher Isaac Castro Su oferta Rumba al pato Esquina contraria Strike Ponche Sin tirarle No alegó nada Ahí Corona Le marca el tercer strike Francisco Faría Se va ponchado Sin tirarle Hay dos autos En la pizarra Y viene Jonathan Valdés Jonathan Valdés A la caja De bateo En la primera base Cuando hay corredor En segunda Y en primera Corredor Por segunda Y por primera Barones Cuatro a cero Adelante En el partido Ya se alista Isaac Castro Trabajando de costado Lo batea el noveno En el orden Es decir La primera base Lanzamiento abierto Es la primera bola Una bola Sin strike La cuinta Se sofocó Charlie Soy yo Se sintió Un poquito cálido Fíjate Paró Bueno Es que no está Haciendo tanto viento Se quedó estático El clima Una bola Sin strike En la contabilidad Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento Malo De la segunda Pelota mala Dos bolas Sin strike En la cuinta Arrancando el partido Entre los Manzaneros de Cuauhtémoc Y los algodoneros De delicias Ofrecimiento Hacia la goma Macho Con la pelota De foul Dos y uno La cuinta Dos bolas Una estrella En la contabilidad Dos bolas Un strike En la cuinta Ya está Preparando Y la pitcher Trabajando De costado Ya Hacia lista Aquí Isaac Castro Viene con su disparo Hacia la goma Macho Con la pelota De foul Bad quebrado Como hacha Si Y es que Solamente Se le despegó Una astilla De gran tamaño Un pedazo Del bat En la parte Del área Gorda Del bat No fue ruptura Fue desprendimiento De madera De madera De alguna Ese si queda Ahí con Con un clavito Ese si De perdida Hasta para hacer Maya O práctica De bate Le dan una lijadita Y queda De tres y medio A tres Dos bolas Dos strike Y dos Ya no en cuatro Ya no No alcanza el cuatro Dos bolas Dos strike Y dos Ya se alista El pitcher Isaac Castro A trabajar de costado Está con su oferta Rumba A plato Foul Por el lado De tercera La pelota Abriendo en terreno De foul Dos bolas Dos strike Y dos Corredor Por segunda Y por primera En segunda Desde el Terreno de foul Vaya que Se le ha convertido Una piedrita En el zapato A Castro Jonathan Valdez Defendiendo su turno Como bien comenta Zacapa y espada Ya le ha sacado Varios lanzamientos Ha sido una entrada Complicada Para Isaac Castro Ha batallado Pero en serio Ha remado Contra corriente También ha sido Víctima de sus propios Errores Y de los de su cuadro No le ha ayudado Nada aquí El cuadro Ni los pasaportes A Castro Dos bolas Dos strike Y dos Faraones Que busca hacer Pues La barrida Tratar de salir Del sótano El equipo De los faraones Ya está Preparando El apiche Isaac Castro Trabajando de cosado Ya está levantando La señas Oferta Rumba al plato Arrastrado La tercera pelota Mala Se queda atrás Buen turno De el joven Jonathan Valdés Va en turno Del joven Jonathan Valdés Jonathan Muy joven Todavía Portando El número Treinta y cinco En su camisola Jonathan Valdés Rentería Jugador menor Nacido Un Siete De febrero Del año Dos mil tres Oriundo De Jano Chihuahua Saludos Aquella Bella Y apreciable Región Saludos A toda la gente De Jano Chihuahua Y sus alrededores Ofrecimiento Hacia la goma Línea La pelota De Faula Ya por tercera Un swing Defensivo de Valdés Ya salían los corredores El de segunda Hacia tercera Y así Rivera El de primera Hacia la intermedia Cristian Chávez Tres bolas Dos y tres La cuenta Para Jonathan Valdés Rentería A trabajar Que ya le ha exprimido Tres bolas Tres bolas A el primera Base Aroncillas Cayó el tercero Por la vía Cuarenta y tres Cae el tercer auto En la pizarra Vinieron a nueve hombres Se hacen un total De cuatro carreras Y le digo El equipo de los soles Tiene Cero Faraones Cuatro En una entrada Completa Pausa Regresa 21-6967 O 694-5832 16 de septiembre Enseguida de Dental Cázares Últimas 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 Casas En el fraccionamiento Fiesta Diamante Aprovecha Y utiliza tu crédito Hoy Además Arrancamos con la preventa De Puesta del Sol Junto a la Che Guevara Aparta tu casa En la avenida Benito Juárez Número 1512 A dos cuadras del IMSS O márcanos Al 636-694-3412 O al 636-69 765-49 París New York Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante De comida rápida En el mundo Subway Visítanos En Plaza Nogales Ven a disfrutar Un ambiente placentero En nuestra área De comedor y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano Rico Nutritivo Y fresco Además El servicio más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Ecosistemas De refrigeración Y calefacción Le ofrece Mini Split Inverter De 1 a 3 toneladas En 110 voltios Y 220 voltios Con las mejores marcas Intensity Y Drummond Con los mejores precios Unidades paquete Dividido Universal Tipo cassette Equipos BRF Además Contamos con Lámina de colores A la medida Canalones Y accesorios De lámina Para sus techos También contamos Con persianas Enrollables Visítenos En Avenida Benito Juárez 1115 Local Verde Frente a Junta de Aguas Teléfono 636-109-8159 De quedar por encima De los de Ojinaga Vamos a ver Cómo le va aquí Al equipo Visitante Con el cuarto Quinto Y sexto Batear Se trata de Aarón Sillas Rafael González Y Jesús Rivera El homónimo Del Yesi También Jugando con Soles de Ojinaga Cuando ya la cuenta Se pone En 0 y 1 Cero Bolas One Strike Para Aarón Sillas Andrés Ledesma Que retiró La entrada Anterior Sin ningún Problema Al 1 2 y 3 Voy a cerrar La puerta Porque Me pierdo Con el sonido Y no escucho Absolutamente Nada Aquí está Vamos a ver Qué dijo el umpire Me perdí Cerrando la puerta No sé qué fue Bola o Strike Una Yo no le conté Una bola Un Strike Ahí está Ledesma De costado Viene para la goma Sale un batazo Muy elevado Está dentro del cuadro Allá baja El paracorto Es finalmente El paracorto Quien se queda Con la pelota Un batazo Muy elevado Y se queda Con ella El show De los faraones Que es Carlos Munguía Dijo Ábranse Que es mía Así dijo Munguía Ábranse Que es mía Elevado Al show Anótele usted Fly al 6 Es dominado Aroncillas Y viene a batear Se trata de Rafael González Rafita González Recordamos Recordamos a Rafa González En aquella Pues final Entre los indios Y los mineros Fue el que Conectó el batazo Que regresó A la serie Para el ofrecimiento Para la goma Abierto el disparo En aquel 2017 El tercer avance De faraones José Luis Félix Se quedó con la pelota Se acercaba también El receptor Le digo Jesse Rivera Y bueno Pues en par de elevados Al cuadro Faraones Ya tiene dos outs Así De rápido Elevado Al 5 Elevado Altísimo El que sacó Del bat Rafa González Y viene a batear Se trata de Jesús Rivera Jesús Rivera Bateando Jesús Rivera Cachando Ahí los autos De la pizarra Estamos en la parte Alta de la segunda Usted que nos acompaña Gracias Un saludo Y un fuerte abrazo Ofrecimiento Para Rivera La pelota es Bola Bola 1 Dice el umpire Que bueno Pues faraones En un embate De cuatro carreras Fabricando cuatro carreras En la parte baja De la primera Aprovechando los errores De la defensiva De Ojinaga Y aprovechando también El bateo oportuno Que aquí pues Si llegó Y en otros partidos Pues brilló Por su ausencia Ofrecimiento Faula hacia atrás La cuenta Se emparejeron La bola Un strike Yo voy a cerrar la ventana Porque si definitivamente Me pierdo con el sonido No escucho bien Y no sé lo que estoy diciendo Una bola Un strike La cuenta Para Jesús Rivera Jesús Rivera Gracias a la gente Que nos acompaña Aquí tenemos la transmisión En vivo Más de 140 personas Saludos para Rigo Flores Que lo está viendo Saludos después Para Rigo Flores Una y uno el conteo Una bola Un strike Una y uno el conteo Oiga para nada Es fácil El equipo de Ojinaga Es un equipo bueno Que en su momento En su momento Todavía hasta la jornada Pasada Estuvo con posibilidades De tener números Que aspiraran a llegar A la siguiente ronda Pero bueno Pues ya Se esfumaron Y aquí están Tratando de cerrar Dignamente el torneo Y De quedarse Aferrarse A esa Posición Que bueno Ojinaga Y le platico Dos bolas Un strike El conteo Ahí está Preparando el pitcher Viene para la goma Faula Hacia atrás Fíjese Ojinaga Todavía puede Incluso Quedar en octavo Lugar ¿Cómo así? Vamos a checar Las estadísticas Chihuahua Que si no me equivoco Tiene 10 victorias O 11 No sé Voy a checarlas Aquí tenemos Ahorita la tablita En caso de que Chihuahua Pues llegase a perder Los tres partidos Y Ojinaga Hiciera lo contrario Ganar los tres Pues ahí se podría La combinación Que mande a los soles Al noveno puesto No son 11 Los que tiene dorados Si ocuparía Los tres Ojinaga Y que perdiera Los tres dorados Ofrecimiento para la goma Sale Bataza Una raya Por primera La pelota abriendo De foul Y pues bueno Va a estar la pelea Muy cerrada Es por ese sexto lugar Vamos a ver Quien es el sexto invitado El que habrá De enfrentarse A los algodoneros O a los indios Porque también todavía Pueden terminar En primer lugar En una tarde Muy agradable Por aquí En la ciudad De Nuevo Casabrandes Nublado En la La mayor parte De la tarde Y el clima Está fresco Alista Ledesma Viene para la goma Adentro el disparo La cuenta La cuenta Se va a lo máximo Tres y dos Tres bolas Dos strike Hay dos out La cuenta Está llena No le cabe una cifra Más a la pizarra A quien si le cabe Mucho es al estadio Ve mucha gente Todavía falta Quizá los que van saliendo Del trabajo Los que todavía Pues se quedaron Alistándose Aunque ya pinta Para las ocho Ya se ve complicado Que se tenga Una buena entrada Ahí está Recogiendo las señas Ledesma Con Rivera Ya se ponen De acuerdo Viene para la goma Sale un batazo Faul hacia atrás Ahí nuevamente Bueno pues Haciendo buen turno Rivera Y cada Swing Cada batazo Que conecta Aprovecha para ir A ponerse un poco De tierra en las manos Para Pues ahora sí que Eliminar Cualquier Residuo O resto de sudor Que pueda derivar En una resbalada Del bat Tres y dos La cuenta Tres bolas Dos strikes Dos out en la pizarra Ganando Faraones Al son de cuatro Carreras por cero A los soles De Ojinaga Faraones que entró Bravo en la primera Entrada Al ataque Rápidamente Aprovechando los pasaportes Y vino Germán Cuevas Y se despachó Con un doblete Hacia el central Vaciando las almohadillas Vaciando la casa Ofrecimiento Faula hacia atrás Otra vez Jesús Rivera El bateador designado Dice No me rindo Vamos a ver Que tanto lanzamiento Le puede sacar Andrés Ledesma Y le digo Vino Cuevas Y con ese doblete Profundo Hacia el central Vació las almohadillas Vació la casa Ahí Faraones Iba al frente Tres por cero Después Pues vino Otro batazo Conectado por Cristian Chávez Y anotó Germán Cuevas Desde la segunda Ofrecimiento para la goma Lo perdió Buen duelo aquí Que supo ganar El bateador Baseé por bolas Para Jesús Rivera Es el primer pasaporte Que da Andrés Ledesma Y vamos a ver Viene a batear Se trata del séptimo Juanito Morales Juan Morales Al cajón de bateo Que bueno Sigue llegando gente A final de cuentas Pues El flujo de aficionados Pues no cesa Vamos a ver Si mejora la entrada Y al menos Pasamos de mala A regular O aceptable O digna No buena Le digo Porque se ve complicado Faltan muchos asientos Muchísimos Y bueno Aquí está Juan Morales En la caja de bateo Por el lado de los derechos Ante pitcher derecho Andrés Ledesma Ofrecimiento Sale batazo Elevado cortito Baja por ahí El izquierdo La pelota está cayendo De imparable Anóteles sencillo Al primer lanzamiento A Juan Morales Aprovechó la recta Literal así Por ahí Y vámonos Batazo Pues corto Englobado Hacia el jardín izquierdo Y bueno pues Ni el chor Ni el izquierdo Pudieron hacer nada Quedó entre medio De los dos Anóteles sencillo A Juan Morales Y viene a batear Juan Palomo Vamos a ver Juan Palomo Ya algunos años Con el equipo De Eugenaga Juan Palomo Aquí se encuentra A dos a bordo Por las almohadillas En la segunda Está con pasaporte Jesús Rivera Y en la primera Con imparable Se trata De Juan Morales Ahora su tocayo Juan Palomo Cuando hay dos autos En la pizarra Ya está preparándose El pitcher de Faraones Viene para la goma Medio swing No, no No cruzó Hacen la consulta De cualquier forma Con el ampayer De primera No pasó No cruzó el bat Una bola Sin extra La cuenta Para Juan Palomo De alcanzar Vendrá a batear El noveno Albián Amancio Una y nada La cuenta Para Juanito Palomo Ahí está De costado Andrés Ledesma Que bueno Se ganó a pulso En este caso Pues el abrir Un partido De ofrecimiento Swing a Abanica Ahora sí Lo cruzó en su totalidad Un swing arrepentido El que hace aquí Palomo Y a la cuenta Se nivela Se empareja En una bola Un strike Le digo El cielo de Nocazadranes Pues luciendo nublado Luciendo oscuro Pero pues No se ha dejado Venir la lluvia Así que De momento Todo está tranquilo Aquí en el estadio Usted puede venir Y disfrutar De este primero De la serie Que va ganando Faraones 4 a 0 Pero ofrecimiento Para Palomo Abanica el segundo Le tiró con todo No se guardó nada En ese swing Palomo Casi creo que Andaba buscando La barda O algún lugar Cercano a ella Una bola Dos Strike la cuenta Partido que inició A las 7 de la tarde Que bueno Pues le digo Estos 3 partidos Entre Faraones y Soles Pues son Meramente de trámite De compromiso No hay Nada de por medio Más que el orgullo De no terminar En el último lugar 1 y 2 la cuenta Ahí está Presentando Ledesma Se inclina Viene para la goma Abierto y bajito 2, 2 y 2 La cuenta En la pizarra Dos bolas Dos strike Y dos out Saludos a mi hermano Ángel Reyes Saludotes Que va llegando Por allá Mata Ortiz Saludos pues Ahí con cuidado 2, 2 y 2 La cuenta Faraones al frente En el partido 4 por 0 Le digo pues En la primera entrada Hicieron 4 carreras Ahí está De costado Ledesma Viene para la goma Con lanzamiento Por arriba Y la cuenta Se va a lo máximo 3 y 2 3 bolas 2 strikes Que bueno Pues ya iniciaron Los otros partidos En las otras series Ahorita le comentamos Cómo están Cómo se están jugando Indios de Juárez Que está visitando Los dorados De Chihuahua Ese partido Que bueno pues Estaría iniciando A las 7.30 3 y 2 La cuenta 3 bolas 2 strikes 3 y 2 El conteo Ahí está Ledesma Viene para la goma Faul Hacia atrás Todos los corredores Ya Se encaminaban En este caso Rivera a la tercera Y Morales a la segunda Allá en Chihuahua Le digo Pues están Los indios de Juárez 19.30 Y inició En Cuauhtémoc Que están jugando Los algodoneros También A las 19.30 En Camargo Están Los venados Venados y mazorqueros Y la serie Que es recíproca Entre Jiménez Y Parral Pues ya se está Llevando a cabo También Allá en Parral 3 y 2 El conteo Aquí para Juan Palomo Que esos equipos Pelean En el tercer Y cuarto lugar Exacto También por ahí Hay una Una disputa Es bueno terminar Arriba ¿Por qué? Porque te tocan A lo mejor rivales Más cómodos Deja tus rivales Cómodos Inicias en casa Como en playoff Que por cierto Yo andaba con que Era 4 de 7 Los playoff Pero son 3 de 5 3 de 5 Rapidito La primera etapa Son 3 de 5 3 a ganar de 5 Posibles No 4 de 7 Yo andaba con eso Y ayer Guantier veía Lo de la liga Y 3 de 5 Le dieron pasaporte A Juan Palomo Perdió Al bateador Andrés Ledesma Le concedió pasaporte Y bueno Se le llena la casa De soles El sol está brillando Y el cielo está nublado Fíjese usted Que Pues que Que raro esto El sol está brillando El cielo está nublado Pero bueno Me refiero a los soles De ojinada Que están llenando la casa Hay soles por todos lados Allá se acerca El coach De picheo De los faraones Señor García Antelo Que va a pasos lentos A platicar con su lanzador Andrés Ledesma A par de pasaportes Bueno Se le acabó la seguidilla Que llevaba De 5 retirados en fila Con Rafael González Después vino Rivera Ahí le dio pasaporte Luego Moral Le conecta de imparable Y ahora Juan Palomo Otro pasaporte más Así la historia Como llena la casa El equipo de ojinada Vamos a ver Si estos también Capitalizan Cristalizan Cuajan Concretan O si logra contener La ofensiva Andrés Ledesma Oye pues Ahorita Muchos aficionados De Cuauhtémoc Pues En una situación Que no se veían En años Atrás ¿No? Batallando Para conseguir Un sexto lugar Que uno como Que aquí en la crónica Uno critica Para 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 Cuauhtémoc Para los medios De comunicaciones Puedo ver Y es que Me tocó ver Y escuchar Las estaciones Tanto la estación Hermana De la ranchera De Cuauhtémoc En los diferentes Programas Que bueno Había una crítica Están tumbidos Sí, sí, sí Y hacia Armando Huereca También la escuchaba Propiamente En otra En otra De las estaciones Como la PL Que mencionaba Pues críticas Críticas fuertes Hacia los jugadores Cuerpo técnico Y directivo Sí Aquí está Con su primer ofrecimiento En zona de bola Andrés Ledesma Hacia Alviana Mancio Y están peleando La etapa De playoff Fíjate Cuando normalmente Ves a un equipo Como Con los Cuauhtémoc Pues entre los primeros lugares ¿No? Incluso Pues definiendo Desde antes Su pase a los playoff Pero aquí pues Batallando ¿No? Es como todo Una bola sin strike La cuenta Prepara Ledesma Viene para la goma Alto el disparo Un lanzamiento De esos que rasuran Los cachetes Está metido en problemas Andrés Ledesma Dos bolas sin strike El conteo Y ya con dos outs Con dos outs Sí, fíjate Lo sacó rápido Con par de elevados Al cuadro Sin embargo pues Se ha Indigestado un poco Con los pasaportes Andrés Ledesma Vamos a ver Si logra resolver Aquí con El noveno Que es Albiana Mancio Esperemos si así sea Dos bolas sin strike La cuenta La casa llena Por soles de Ojinaga Prepara Ledesma Bonito lanzamiento Por el centro Valiente Strike Strike el primero Dos y uno El conteo Dos bolas Un strike Por la tercera Corre Jesús Rivera Por la segunda Juan Morales Y por la primera Juan Palomo Par de Juanes Y un Jesús La serie La serie que he estado Siguiendo ahora En estos días Es la serie Entre Rieleros De Aguascalientes Y los Toros De Tijuana En la Liga Mexicana De Béisbol Donde se están jugando Los play-offs De la Liga Mexicana De los ocho equipos Que pasaron Ofrecimiento Abanica El segundo Ya se mete por acá De lleno En el turno Ledesma Dos y dos Y esa serie Bueno Rieleros Se puso adelante Tres a uno Hoy juegan El quinto partido En Aguascalientes En el Romo Chávez Entre los Ante los Toros De Tijuana En el equipo De los Rieleros De Aguascalientes Que está adelante Tres juegos a uno Vaya Puede finiquitar El día de hoy La gente que comanda Luis Carlos Rivera El Chihuahuense Ofrecimiento Para la goma Uy Que clase de swing Tan arrepentido Acaba de hacer Albiana Mancio Amigos Dejando la casa llena Y bueno Triste Lamentable Para el bateador De los soles Y bueno Aplaudible Para el equipo De Faraones Y para su lanzador Se ha ido Una entrada y media O sea Se ha ido Una entrada y media Faraones Le pega a soles Aquí en el Cobos 4 a 0 Pausa Y regresamos Cuando busques Los mejores precios Calidad Y variedad De productos Solo ven A Super Ferretera Contamos Con un amplio surtido De herramientas Y ferretería Productos de calidad Con precios Que te impactarán Marca Orden y paga Con tarjeta En la puerta De tu casa Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook Pizza House Es el verdadero Super sabor Pizza House Te invita A que aproveches Nuestras promociones Dos por uno Todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades Para escoger Y para que tu antojo Quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis Bonles Alitas Y un sinnúmero de opciones Para ti Visítanos En cualquiera de nuestras Tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Te encantará Lo juro por mis bigotes En Dental Cazares Somos los especialistas De tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blanqueamiento dental En media hora Por láser y zoom Sabemos todo De tu sonrisa Visítanos En 16 de septiembre Número 306B Teléfono 6945832 26 años De experiencia Nos respalda Recuerda Tu sonrisa Es el marco De tu belleza Despacho Jurídico Liserio Uribe Le apoya En todos sus trámites Legales La primera asesoría Es gratis Y nos puede pagar En cómodas mensualidades Experiencia En asuntos legales Divorcios Escrituración Adopciones Y más Somos líderes En gestión De soluciones legales Despacho Jurídico Liserio Uribe Francisco I. Madero 714 Teléfono 636-103-7064 4 Gracias. Pero a como pensaba, fíjate que no es una entrada así tan 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 mala. No, no. Bueno, aceptable. Dentro de lo que cabe. Bueno. Bueno, y él es que el estadio no es grande y... Es que nos quedamos así como que un poquito sorprendidos por las entradas ahí en madera, ¿no? Qué barbaridad. Muy buenas entradas que se dieron en la jornada pasada ya en la Esmeralda de la Sierra. Y es una comunidad pues más pequeña, una ciudad más pequeña que no Cazadranes. Pero bueno, el equipo está en otra situación. Dos y dos la cuenta. Eso pues afecta o beneficia mucho, ¿no? Dos y dos la cuenta para Noé Tapia. Espera turno, Carlos Munguía. También vendrá a batear Víctor Aldean Mazón. Los que alcanzan turno en este segundo capítulo en su parte baja. Cuatro carreras por cero ganando el equipo de faraones. Ahí está Isaac Castro respirando profundo. Levanta el pie, viene para la goma. Le mete velocidades. Trae que el tercero. Ponche sin tirarle para Noé Tapia, amigos. Se quedó estático, pasmado, perplejo, inmóvil. Le zumbó la piedra por ahí a Noé Tapia. La dejó pasar. Le hicieron pagar las consecuencias. Ponche sin tirarle. Cayó el primer auto en la pizarra. Se va ha dominado Tapia con Ponche. Y viene a voltear a Carlos Munguía. Bueno, jugadores locales en el... ¿Estaba apagado el micrófono? Sí. ¿Desde cuándo? Pues toda la entrada, mi Charlie. Qué barbaridad, Guillermo. Y no te habías dado cuenta. Ofrecimiento, sale batazo. Elevado, corto. La pelota está cayendo de hit por parte de Carlos Munguía. ¿En serio me estabas haciendo la broma? No, mira. Oigan, una disculpa. A nuestro compañero Esteban Sánchez que... Una disculpa enorme. ¿Estaba apagado el micrófono, Fiat? ¿Alguien hizo la maldad y entró aquí a la cabina y nos apagó el micrófono? ¿Tú no viste cuando entraron? Sí, mira, ahí nos comenta. Sí, desde que inició la entrada, nos dice nuestro compañero Esteban Sánchez. Ni yo me había percatado. Era tan sabroso que canté el ponche de Tapia. Qué barbaridad. Qué bueno, amigos. Bueno, recapitulando, una disculpa. Por aquí tuvimos una falla técnica. No falla. Cuestiones de olvido. Ok. Se nos olvidó prender el micrófono. Se fue Nueve Tapia. El primero en el orden vino a batear y se fue ponchado. Se fue ponchado. Sin tirarle. Después vino Carlos Munguía y acaba de conectar un sencillo hacia el derecho. Vaya, qué vergüenza, eh. Me siento apenado. Alista Isaac Castro. Viene para la goma bajito el disparo que dice el umpire ante Víctor Mazón. No le convence, no le compra. Pero ya habías hablado tú ahorita, ¿no? O fue en la entrada pasada. No, ya había hablado, pero tenía el micrófono prendido. Pero nomás el mío no lo prendiste. No, no me había percatado. No, no, no. No era la malora. Bueno, vamos a dejar eso detrás. Una bola sin strike la cuenta para Víctor Adrián Mazón. Tiene pasaporte en la primera entrada, el de Agua Prieta. Le están clavando el primer strike. Hombre, tan a gusto que estaba yo narrando esa entrada, fíjate. Me sentía cómodo. Y ahorita pues ya no tanto. Una y una el conteo. Una bola, un strike. Víctor Adrián Mazón, el hombre que está bateando. Espera turno, Germán Cuevas. Por la primera con imparable corre Carlos Munguía y abría la tanda en este segundo episodio. Noé Tapia que se fue ponchado sin tirarle. Palitos en la pizarra. Parece como en el Kinder. Ahí está Isaac Castro recogiendo la seña con su receptor. Ya se impulsa para la goma. Salió un batazo elevado. La pelota va de foul. Aguas con la Chellena. Allá donde está el estacionamiento de los carros. Para allá salió la pelota. Y en un dado caso de que se llegue a romper un cristal, pues animó. No hay quien te lo pague. Ya le pasó una vez. ¿Me va a pagar? Sí. Unidos la cuenta. Una bola, dos strikes. Víctor Mazón. Estamos en la décima jornada ya, pues finalizando el rol regular de esta temporada 2021. Luego de que se interrumpiera en 2020 la actividad del béisbol, pues regresó para este 2021. Se tenían las dudas de que si arrancaba o no arrancaba el torneo. Pero bueno, a final de cuentas sí. Sí comenzó. Y aquí pues ya estamos definiendo a los invitados a la siguiente ronda. Y hay cinco. Falta uno. Dos y dos la cuenta para Víctor Adrián Mazón. Abriendo terreno por la primera. Se trata de Carlos Muguía. Isaac Castro, el hombre que lanza por los soles de Ojinaga. Soles que tiene ocho victorias. Se va al corredor del robo. Sale Batazo. La pelota va de faul nuevamente hacia el mismo territorio. Ya estaba por ahí en la carrera. Munguía tratando de conquistar la segunda. Sin embargo, Víctor Mazón vino con el Batazo. Pero conectó de faul hacia atrás. Cayendo poco a poco ya la noche aquí en el Nuevo Casadrandes. Ya poco a poco extinguiéndose la luz natural. Es mi imaginación. A aquella torre le faltan algunas lámparas. O así está. No, le falta. Le falta, ¿no? Ahí está en el jardín central e izquierdo. Ahí está Isaac Castro levantando el pie. Viene para la goma. Sale un Batazo. La pelota va para atrás. La busca del izquierdo, el izquierdo, el izquierdo. La pelota está cayendo de hit. Allá va a rechinar contra la barda, amigos. Va a ser doblete el Batazo. Van a mandar al corredor. No, señor. Lo dejan en tercera. Doblete el Batazo de Víctor Mazón. Un buen Batazo de Víctor Adrián Mazón. Entre dos le pegó sólido, Mazón. Y hay corredores en posición de anotar por parte del equipo de los faraones. Vaya que le están sacudiendo fuertemente las ideas aquí a Isaac Castro, amigos. Cada vez acelera más el calentamiento. Por ahí un derecho en el bullpen de los soles de los visitantes. Otro doblete más que le conectan a Isaac Castro con autoridad. Víctor Adrián Mazón. Se queda corriendo por la antesala a Carlos Munguía. Vamos a ver si Faraone logra nuevamente hacer lo que no hizo en todo el torneo. Y aquí, pues, en la última jornada lo está haciendo. Germán Cuevas ya tiene doblete. Remolcador de tres en la primera entrada. Vamos a ver si aquí avienta otras dos más a la buchaca. Pide tiempo. El bateador lo concede el umpire. Está de buenas. Señor Farías. Hay un auto en la pizarra. Faraone se ha conectado cuatro imparables. Contra uno del equipo de Ojinaga. Ahí está Castro. Viene para la goma. Suiña abanique a Cuevas. Le tiró y no la encontró. De los Mochi, Sinaloa, Germán Cuevas. Después de él vendrá a batear en Jesús Rivera. Buena tanda para Faraones. Están bateando los peligrosos, los fuertes. De uno a uno para Germán Cuevas. Le digo doblete en la primera entrada. En la entrada pasada. Donde dio, pues, prácticamente casi la vuelta de line-up. Ofrecimiento para Cuevas adentro. Y a la cuenta se emparejeron. La bola un extra de que uno y uno el conteo. ¿Para cuántos aficionados tú te gusta, compañero Guillermo Álvarez? Unos cuatrocientos. Cuatrocientos, trescientos aficionados. Un y uno el conteo. Oye, saludos a los de la barda del jardín izquierdo. Andelía levantaron la mano. Ofrecimiento para Cuevas. Abanique, el segundo. Le metieron velocidad y... No alcanzó. Al señor Candela, saludos allá del jardín izquierdo. Y a toda la comitiva. Que ellos están presentes en los quince partidos que Faraones juegan en casa. Sí. No tienen ahora la hielera. No lo alcanzamos a apreciar ahora. Ah, no. Está abajo, Charly. Está abajo. La vez pasada se les quiso caer y se caían primero ellos antes que la hielera, ¿no? Sí. Se fue el reverso el señor Candelas. Unidos la cuenta. Uno como quiera. Pero las criaturas, pues... Ofrecimiento para Cuevas adentro. Las heladas, pues no. Eso sí hay que evitar a toda costa de que se derrame. Dos y dos la cuenta. Dos bolas, dos strike para Cuevas. Hay un auto en la pizarra. Corredores en tercera y en segunda. En tercera Munguía y en segunda Mazón. Los dos llegaron a los senderos con Indiscutible. Dos y dos la cuenta. Ahí está alistándose Isaac Castro. El lanzador de los soles de Ojinaga, quien ya presenta su disparo. Levanta el pie, viene para la goma, sale un batazo elevado. La pelota va de foul. Dos y dos el conteo. Que bueno, Faraones, pues nos topamos con la sorpresa de que, bueno... No es tan sorpresa, pero... La triste noticia de que los números en el picheo, por ejemplo, está en el décimo lugar. En el décimo de diez. Seis puntos sesenta y seis de limpias admitidas. El equipo de Faraones. En efectividad de carreras limpias admitidas en el picheo. Seis puntos sesenta y seis. Y en el bateo, pues también, por las mismas. Ahorita le buscamos cómo andan en el bateo. Dos y dos la cuenta. Dos bolas, dos strikes. Ahí está trabajando de costado Castro. Tomándose todo el tiempo del mundo. Viene para la goma, sale un batazo. Un rodado a la primera. Uy, levanta el primera. Tiene problemas. Escupe, recupera. Va y pisa la almohadilla. Qué nervios del primera base, amigos. Qué ganas de hacer sufrir ahí a Isaac Castro. Qué barbaridad. Lo puso a temblar. Finalmente fue un rodado a la primera. En swing arrepentido al final de cuentas de Germán Cuevas. Exacto. Ya fue un swing, pues prácticamente el cual impacta la pelota de frente. Jesús Rivera. Tuvo problemas a él. Primera base de los soles de Ojinaga. Andaba nervioso, andaba titubeante. Escupe, recupera a Aroncillas. Y finalmente va, toma la pelota y pisa la almohadilla. Rodado al tres. Dominado Cuevas. Cayó el segundo y viene a batear. El Yesi, Jesús Rivera. Jesús Rivera. Ahí está Isaac Castro, que ya le hicieron daño en la primera entrada. Ofrecimiento. Sale un batazo rodado fuerte a las paradas cortas. Perdón. Levante el paracorto. El trabajo es sencillo. La inicial. Así lo hizo. Vía 63. Dominado el Yesi Rivera. Al primer lanzamiento. Y cayó el tercero. Se quedan dos faraones en las almohadillas. Nada más que contar, amigos, en esta segunda entrada. Ya se fueron dos completas. Faraones le gana a los soles. Cuatro a cero. Pausa y volvemos. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en renta de Benz. Y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al seis treinta y seis ciento veintiuno sesenta y nueve sesenta y siete o seis nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos. Dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas en el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol junto a la Che Guevara. Aparta tu casa en la avenida Benito Juárez número mil quinientos doce a dos cuadras del IMSS o márcanos al seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro treinta y cuatro doce o al seis treinta y seis sesenta y nueve siete sesenta y cinco cuarenta y nueve. Ecosistemas de refrigeración y calefacción le ofrece mini split inverter de uno a tres toneladas en ciento diez voltios y doscientos veinte voltios con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios, unidades paquete, dividido, universal, tipo casete, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores a la medida, canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, mil ciento quince, local verde, frente a Junta de Aguas, teléfono seis treinta y seis ciento nueve ochenta y uno cincuenta y nueve. Municipio de Parralo, ¿cómo es ahí la situación? Fíjate que no, 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 no sé muy bien, pero ahí te investigo el dato, ¿eh? Ya está preparando el pitcher Andrés Ledesma, parte alta de la tercera entrada. Mire, Enrique Figueroa, el primero en el orden, jardinero central, Kevin Contreras y Ángel Camacho. Primero, segundo y tercero ante las ofertas de Andrés Ledesma Galás. Lo que sí es que es paisano del señor Mario Payán. A primera pelota, mal una bola sin estar en la cuenta, sí. Tercera entrada, Faraones adelante, cuatro a cero, apertura del tercer inning ante Solis Yohinago. Ofrecimiento hacia la goma, rodado lento por tercer ataque, el tercer a Félix, la pelota en terreno de foul ya. Una bola, un strike, la cuenta. Una bola, un strike, la contabilidad. Para el hombre que batea, se trata de Enrique Figueroa, es el jardinero central. Hoy en la estadística de bateo por equipos, bueno, Faraones también está colocado en el décimo lugar. Bateando para doscientas treinta milésimas, hablando por equipo, colectivamente. Tanto de un picheo, bateo y... En el décimo lugar, y standing, exacto. Una bola, un strike, la cuenta. Ya está preparando el pitcher a trabajar de costado Andrés Ledesma. Ya presenta su oferta, rumbo a Tato, toque de bola, la pelota de foul. Un toque sorpresa de Enrique Figueroa. Sin embargo, la pelota abrió en terreno de foul, uno con dos la contabilidad. Que fíjate también el equipo de Ojinaga, ¿no? Que tiene en su momento muestras de buen béisbol y empieza poco a poco como que a enfilarse o encarrilarse. Y a las últimas jornadas se desploma. Si te fijas que también pierde el impulso, algo pasa también con el equipo de Ojinaga, ¿no? Que también, en gran parte de la temporada, venden caras las derrotas. Sí, exacto. Algo un... Una maldición, ¿sí? No sé si sea malicia o una malaria que tenga, pero algo... Un estironcito, algo le falta Ojinaga, ofrecimiento hacia Tato, lanzamiento alto. Una limpia con algún brujo de esos de Catemaco. Que casi no hay. Dos bolados, si estén en la cuenta. Llevarlos directamente a Catemaco. Sí, ahí donde está, pues, el centro de todo, el epicentro, ¿no? De todo. Dos bolas, dos strike, la cuenta para Enrique Figueroa. El primero en el orden, jardinero central, tiene rodado al tercero en la primera entrada. Le desma su ofrecimiento hacia Tato, Fauna hacia atrás, pega en la malla protectora. Dos y doce, la contabilidad. Dos bolas, dos strike en la cuenta. Desde el Cobos Huerta, en clima agradable para jugar el rey de los deportes. El béisbol. Se ve nublado todavía el panorama. Ha estado lloviendo, afortunadamente. Que así siga. Ha sido de gran beneficio la lluvia. Después de la sequía que atravesamos en el dos mil veinte. Y parte de este año. Dos bolas, dos strike en la cuenta. Ya está preparando André Ledesma. Trabajando de costado su oferta rumbo al plato. Suenga, Marenka el tercero. Ponche tirándole para Enrique Figueroa. Ya que ahí tenemos la primera auto en la pizarra. El tercer ponche que da en el partido de la serpentina de André Ledesma. Y viene a la caja de bateo con el número veintiséis. Se trata de Kevin Contreras. El segundo en el orden. Segunda base, Kevin Contreras. Que tiene rodado a la segunda. De uno nada en este partido. Para el bateador derecho, Kevin Contreras. El segundo en el orden. Segunda base. Y viene a enfrentarse por segunda ocasión en este partido. A la serpentina de Andrés Ledesma. Págalas. Ofrecimiento hacia el plato. Lanzamiento alto. Es la primera bola. Una bola sin estrella. Contabilidad. Ya vemos al alto. Mando de los óleos de Ojinaga. El oriundo de La Habana, Cuba. Agustín de la Caridad, Ávila. Una bola sin estrella. Cuente. Ayunao. Ya está preparando el pitcher. Cerrado el tercero. A Félix. Ofrecimiento hacia el plato. Le quita velocidad. Un rompiente strike. Es el primero. Esquina de adentro. Una bola. Una strike. La contabilidad. Ayunao. Una bola. Una strike. Ayunao. Cuatro a cero. Preparando el pitcher. Trabajando de costado. Andrés Ledesma. Ofrecimiento hacia el plato. Macho con la pelota de foul. Alcanza a pescar la pelota. Las cuentas siguen en uno con dos. Una bola. Dos strike. La contabilidad. En la décima jornada del campeonato estatal de béisbol. Bateando en Kevin Contreras. Esperando turno el tercero en el orden. Ángel Camacho. Partido de mañana. Entonces sería a las siete de la tarde también. También. Y le hacemos la invitación. Si tiene usted la oportunidad de venir al parque de pelota. Dese la vuelta. Para despedir al equipo de los faraones. Saludos a la familia Soto Tapia. De parte del gallito. Saludos. Saludos para Ichiro Márquez. De parte de su abuela Toño. Saludos. Una bola. Dos strike. Y un out. Ledesma. Su oferta. Rumba al pato. Swing. Abanica el tercero. Ponche tirándole. Para Kevin Contreras. Se va punchado Contreras. Para el segundo out. Y es el cuarto chocolate que da en ese partido. Andrés Ledesma. Sacó demasiado tarde el bat Contreras. Le ganó la velocidad de Ledesma. Bueno pues. Prácticamente. Le tiró. Pues si te digo. Muy retrasado. Aquí Kevin Contreras. Hay dos autos y la pizarra. Invitamos a usted amigo. Aficionado al rey de los deportes. A que comparta la transmisión. Háganos el amable favor de compartir la transmisión. Cuando viene a la caja de bateo. Se trata de Ángel Camacho. Frecimiento hacia el plato. Estranque el primero. Cero bolas. Un strike. La contabilidad. Hay dos autos. Cero bolas. Un strike. Hay dos autos en la pizarra. Tercera entrada. Ya está. Preparando el pitcher. Andrés Ledesma. Aceptando la seña con el Jesse Rivero. Frecimiento hacia el plato. Lanzamiento de Piconazos. La segunda pelota mala. O es la primera. La primera. La primera pelota mala. Si. Se empareja la contabilidad. En una bola. Una estrella. Y dos autos. En este tercer episodio. Faraones adelante. Cuatro a cero. Preparando. Y la pitcher. Trabajando de cosado. Andrés Ledesma. Por Faraones. Levanta el pie. Su oferta. Rumba al plato. Swing. Abanique al segundo. Una bola. Dos strike. Como ha. Ido. De menos a más. Andrés Ledesma. Lo recuerdo. Pues. En infantiles. El. Jugador de cuadro. Luego. Ya. Pues. En el paso. De la universidad. Lo. Veíamos. Como lanzador. Ya. Embarneciendo. Y. Que bueno. Creció. A pasos. Agigantados. Batazo. Elevado. Cortito. Entre central y derecho. La pelota va a tejer. La pelota de imparable. El tiro a la intermedia. Va a ser doble el batazo. Clase de corrido por parte de ahí de Camacho. Bueno. Voló por la primera. Es más. Ni vi cuando la pisó. Cuando ya estaba montado en la segunda. Doblete el batazo. Doble el batazo. De Ángel Camacho. Hay corredor. El intermedio. Y viene Aroncillas. El primero a base. Aroncillas. Que tiene elevado. Al parador en corto. Dieron nada. En ese partido. Hay dos autos. En la pizarra. Y viene Aroncillas. A la caja de bateo. Cuando hay corredor. El intermedio. Ya está. Preparando el pitcher. Trabajando. De costado. Aquí Ledesma. Viene con su disparo. Hacia la goma. Lanzamiento abierto. Es la primera bola. Una bola. Sin estrella. Cuenta y dos autos. En la pizarra. Corredor en la intermedia. Se trata de Ángel Camacho. Llegó allá. Con Tuve. Y con doble. Ya presenta Ledesma. Levanta la señal. Intento de revir a la intermedia. No suelta. La pelota. Se queda solamente en el intento. Ayer veía. En un. Facebook. Que compartíamos. Una. Publicación. De que. Como es vuelta. En. Toma de Drone. No sé si. Tuviste la oportunidad. De ver la faula. Si claro. Una bola. Un strike. Si. Justamente. Lo que estaba checando. Que me parece. Que el día de ayer. Estaba checando. Esa publicación. Aérea. No. De. De la vista. De aquí. De Luis Cobos Huerta. Si. Luego. Luce. Nuevo Casadrandes. A lo lejos. Y. Y se ve. La mancha urbana. Ya no es una mancha urbana. Pues de. De diez años. Atrás. No. Es una mancha urbana. Que. Que. Que ha crecido. Mucho. Paula. Hacia atrás. Por el lado. De primero. Una bola. Dos strike. Una bola. Dos strike. Y los autos. En la pizarra. Y es que. Antes. Veías la toma. Y pues. Se veía. Un nuevo Casadrandes. De la mancha urbana. Pues chico. No. No muy grande. Y ahora. Ya. Ves las tomas. De la mancha urbana. De nuevo. Casadrandes. Pues ya lo ves. Lo ves cada vez más grande. Una bola. Dos strike. Y dos autos. En la pizarra. Corredor. En la intermedia. Ya está preparando el pitcher. Ambrele Desma. Viene con. Su disparo. Hacia la goma. Curva esquina contraria. Ligeramente abierto. Es la segunda pelota mala. Dos bolas. Dos strike. Y dos autos. Con debilidad. Para Aroncillas. El cuarto en el orden. Primera base. Aroncillas. Dos bolas. Dos strike. Y dos autos. El dos. Dos y dos. En la pizarra. Ya está. Preparando el pitcher. Trabajando. De costado. Andrés. Ledesma. Ya presenta. Viene con su oferta. Rumba al plato. Lanzamiento abierto. Tres y dos. La contabilidad. La contabilidad. Tres bolas. Dos strike. Tres bolas. Y dos autos. A lo máximo en el conteo. Para el inicialista del equipo de los Soles. Yohinaga. Tres bolas. Dos strike. Y dos autos. Ya. Preparando el pitcher. Trabajando de costado. Andrés Ledesma. Está levantando la señal. Aquí con el Jesse Rivera. Está agarrándose. Ledesma decide. Al final de cuentas. Sacar. Y le pide la placa de lanzar. Tres y dos. La contabilidad. Tres bolas. Dos strike. Y dos autos. Ya. Seariste el pitcher. Está presentando. Viene con su disparo. Hacia la goma. Rodado. Entre tercer y chor. La pelota va de hit. Dobla hombre por tercera. Va a venir hacia el plato. La primer carrera. Por los soles. Yohinaga. El partido se pone. Cuatro carreras a uno. El sencillo remolcador. De Arona Sillas. Cuatro a uno. El partido. Que bueno. Fíjate nuevamente. La situación aquí. Tenía dos autos. Ledesma. Par de ponches. Que los consiguió bien. Sin embargo. Bueno. Pues. Para sacar el último out. Se le está complicando. Eso también lo vimos. En la segunda. Eh. Entrada. Donde bueno. También pues. Ya le concretaron una. Con ese batazo. De Aron Sillas. Partido. Cuatro a una. Y viene. A la caja de bateos. Se trata de Rafa González. Allá. Va Yesi Rivera. A platicar con su lanzador. El cual aprovechamos. Para enviar saludos. Saludos. A Dagoberto Enríquez. Daniel Portillo. Saludos también a Gabriela Martínez. A Gabriela Martínez. Saludos. Que comenta ánimo. Ledesma con todo. Saludos. Hay dos autos en la pizarra. Viene. Te digo. Al cajón de bateo. Rafa González. Que tiene elevado. Al tercera base. En la segunda entrada. El fronterizo. Rafael González. No de Ojinaga. Pero si de Ciudad Juárez. El primer asesor. A ofrecimiento hacia la Gómez. Quien al contrario. Strike. Y lo primero. Este. Lo recuerdo. Con Indios de Juárez. En aquel cuadrangular. De aquella serie final. Ante Mineros de Parral. Justamente lo que comentaba hace. Algunos minutos. Que bueno. A final de cuentas. Le dio la posibilidad a los Indios. De regresar a la serie a Parral. Pero bueno. Perdieron igual. Fue solamente un. Poco de oxígeno más. Para el equipo de Juárez. A ofrecimiento hacia la Gómez. En el segundo partido de la serie. Si no me equivoco. Iniciaba la serie en Juárez. Y de todos modos. Allá en Parral. En los barrios Parral. En tres juegos. Terminó la serie. 4-1. Como ha batallado Indios de Juárez. Para poder ser campeón. Para poder levantar ese título. Si es el actual subcampeón. Se le. Ah. Pues es que ya. Ya no existe ese término. Porque ya se acabó esa maldición. Se le ha cruzazuleado. Se le ha cruzazuleado. La ha cruzazuleado. Una bola. Una estrella. Ya fue campeón en el cruzazul. Tú le vas al cruzazul. No Charlo. No. ¿Con Necaxa entonces? No menos. No tengo preferencia. Por ningún equipo del fútbol. Una bola. Una estrella con Indios de Odea. Prepara la desma. Su ofrecimiento hacia la goma. Rodado. Estrabajo para el tercera. Lee el bote. Espera el bote. Bueno el tercero. El tiro pésimo a la primera. Y allá va el corredor hasta tercera. Fíjate tuvo todo el tiempo del mundo allá Félix. Para pues incluso todavía hasta ponerse cómodo. Todavía tomarse una selfie ahí antes de mandar el tiro. Y fue malo eh. Pero bueno. Desafortunadamente un tiro malo. Error del cinco. Y avanza a la tercera doncillas. Y con error del cinco. Rafa González llega a la primera. Con error del tercer avance. Y viene el designado. Jesús Rivera. Bateador zurdo con el número veintitrés. Este Jesús Rivera es el hermano del killer Rivera. Híjole la verdad que me me agarra así de sorpresa. No sé. Habría que. Que preguntar bien si. Si es hermano. Del killer Rivera. Chuy Rivera no. Chuy Rivera y luego por el físico. No. No. Lo digo por. Por el físico. Da la impresión que es hermano del killer Rivera. Ofrecimiento hacia la goma abierto del disparo. Es la primera bola. Una bola sin estrella cuenta. Tienes un roster de Oginal. No. No. No nos tocó chacho de delegado. Una bola sin estrella cuenta. Para el hombre que batía ese. Jesús Rivera tiene pasaporte. Corredor por primera y tercera. En tercera está Aroncillas en primera. Rafa González. Corredores en las esquinas. Ya. Se alista el pitcher. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento alto. La segunda pelota mala para el número veintitrés. Jesús Rivera. Saludos. Saludos. Denver. Abdul. Quesada. Saludos a. Daniel Tirado. Arturo Gallego nos comenta. Si es hermano. Gracias. Dos bolas sin estrella contra habilidad. Corredor en tercera y en primera. Apertura del tercer inning. De la tercera entrada. Ojinaga con una carrera. Faraones. Adelante en el partido con cuatro. Primero. Ya. Presenta Ledesma. Levante el pie. Su ofrecimiento hacia el plato. Strike el primero. Todo un azul estrella con debilidad para Jesús Rivel. El sexto en el orden. Esperando turno. Juan Morales. Háganos el amable favor de compartir la transmisión amigo aficionado al rey de los deportes. Amigo aficionado al rey de los deportes. Al béisbol. Dos bolas. Un strike. Y dos aos. Ya está preparando el pitcher. Un batato. Lanzamiento adentro. La tercera pelota. Mara. Tres bolas. Un strike. Y dos aos. Tres bolas. Un strike. Y dos aos. La cuenta. Para Jesús Rivera. En primera. O alrededor. En tercera. Y en primera. Preparando. Y le pitcher. Ledesma. Ya presente. El lanzador. Su ofrecimiento hacia la goma. Rodado por segunda. Trabaja el segunda. Allá se le finca el segunda. Corona. Tiene la pelota. El fiero a la inicial. Recibe Valdés. Y por la vía. Cuarenta y tres. Cayó. El tercer auto. En la pizarra. Se fueron. Dos y media. Nos dice. El equipo de los. Soles de Ojinaga. Tiene una carrera. Faraones. Adelante. Tiene cuatro pausas. Regresamos. Pizza House. Es el verdadero. Super sabor. Pizza House. Te invita. A que aproveches. Nuestras promociones. Dos por uno. Todos los días. En todos los tamaños. Tenemos más de quince especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho. Prueba nuestras ensaladas. Espaguetis. Bonles. Alitas. Y un sin número de opciones para ti. Visítanos. En cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro. Pizza House Tecnológico. Y ahora. Pizza House Plaza Nogales. Pizza House. Es el verdadero. Super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. Super Ferretera. Super Ferretera. Te ofrece todo tipo de materiales para su construcción. Bloque y cemento premezclado. En Super Ferretera. Te damos una razón más para construir. Marca. Ordena y paga con tu tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución. 636-694-5008. Y Super Ferretera Tecnológico. 636-694-2627. Síguenos en Facebook. En Dental Cázares somos los especialistas de tu salud dental. En ortodoncia. Endodoncia. Cirugía maxilofacial. Implantes dentales. Odontopediatría. Rehabilitación oral. Blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos. En 16 de septiembre. Número 306B. Teléfono. 6945832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda. Tu sonrisa es el marco de tu belleza. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico. Liserio Arives. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados. Con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo. Con el 30% de enganche. Y hasta 24 meses para pagar. Incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064. Hoy Francisco I. Madero. Número 714. En Despacho Jurídico. Liserio Arives. Teléfono. 636-694-2827. Liserio A la que habrá de enfrentarse la serpentina de Isaac Castro. Ya está preparando por los sueños de Ojinaga Isaac Castro. Ante el equipo de Faraones. Cierre de la tercera entrada. Ojinaga con una carrera. Faraones con 4. Lanzamiento abierto. Es la primera bola. Una bola sin estrella contabilidad. Para el hombre que batea. Se trata de Cristian Chávez. Se envasó con error. Se envasó con error de la segunda base en la primera entrada. De 1-1 en este partido. El número 18. Cristian Chávez. Ya está preparando el pitcher. Levanta el pie. Se oferta. Rumba a plato. Batazo. Elevado hacia el jardín izquierdo. Corto el izquierdo. Hacia adelante. Está levantando el guante y capturando. Se va dominado Cristian Chávez. Con elevado hacia la banda contraria. Para el primer tercio. El primer out. Y viene José Luis Félix. José Luis Félix Flores a la caja de bateo. Félix es el séptimo en el orden. Tercera base. Elevó de faula el catcher en la primera entrada. De no nada en este partido. Estamos cerrando la tercera entrada. A conclusión del primer tercio del partido. Ya se alista el pitcher Castro. Trabajando de costado. Su disparo hacia la goma. Adentro hay que ser primero. Se rompó a la sur. Y está en la contabilidad. Para José Luis Félix. Con el número 32 en su camisor. El bateador derecho. Ya presente el pitcher. Levantando la señal. Su oferta hacia el plato. Lanzamiento abierto. Esa es la primera pelota. Malo una bola o una strike la cuenta. Una bola o una strike. Para el número 32. Que se trata de José Luis Félix. Ya está preparando el pitcher. Castro. Trabajando de costado. Su oferta rumbo al plato. Lo está golpeando. Y ahí hasta a mí me dolió. Sonó el golpe. Se tornó fuerte en el brazo izquierdo por ahí de Félix. Perdón. Impactó en una zona donde hay bastante acolchonamiento. Hay músculo. Esperemos si se recupere. Se duele bastante. Y es que fue en el área. Ahora sí. ¿Cómo le podemos llamar? Pues el área del bíceps, ¿no? Ajá. Del conejo. Exacto. Ahora sí. El área lateral, ¿no? El área lateral, ¿no? Más populachero. Más específicos. Los marros. Los conejos. Que está la asistencia allá para José Luis Félix. Saludos para Reyes Galás y familia. Claudia Galás y familia. Saludos a Carolina Galás. La familia Gómez Galás. Saludos cordiales. Y allá va con golpe a la primera colchoneta José Luis Félix. Si bien el octavo en el orden se trata de Lionel Corona Jr. Lionel Corona Jr. a la caja de bateo. Es el octavo en el orden. Corona tiene ponches sin tirarle en su primer turno de 1-0 en este partido. Y llega Félix allá con golpe a la primera colchoneta. Cuando hay un auto en la pizarra. Ya está preparando el pitcher. Castro viene con su disparo hacia la goma. Batazo elevado hacia el jardín central y derecho. La pelota vuela. La pelota se va. La pelota está del otro lado de la barba. Con el batazo de Lionel Corona. Por todo lo largo del jardín central y derecho. Lionel Corona con uno a bordo. Y pone la pizarra. Seis carreras a uno. Conectando su primer cuadrangular en esta temporada. Bien por Lionel Corona que logra conectar ese tremendo cuadrangular. Como comentas bien. Central y derecho. La pelota. Muy elevada. Iba y llevaba con queso. Las quesadillas y hasta atrás de la barba. Apenitas alcanzó a volarla. Con hombre a bordo. Y eso ya se pone. Seis carreras a una a favor del equipo de Faraones. Y va a ser todo para Isaac Castro. Viene nuevo lanzador. Mientras caliente el brazo. Nuevo pitcher. Nosotros vamos a un corte y luego regresamos. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en Renta de Benz. Y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas. Desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región. Para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al seis treinta y seis ciento veintiuno sesenta y nueve sesenta y siete. O seis nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos. Dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez número mil quinientos doce. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro treinta y cuatro doce. O al seis treinta y seis sesenta y nueve siete sesenta y cinco cuarenta y nueve. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Ecosistemas de refrigeración y calefacción. Le ofrece mini split inverter de uno a tres toneladas en ciento diez voltios y doscientos veinte voltios con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios, unidades paquete, dividido, universal, tipo cassette, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores a la medida, canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, mil ciento quince, local verde, frente a Junta de Aguas, teléfono seis treinta y seis ciento nueve ochenta y uno cincuenta y nueve. La primera bola. Tenemos labor monticular de Isaac Castro, dos entradas y un tercio de labor, diecisiete bateadores. Le conectan cinco imparables, uno de ellos de vuelta entera. Le anotan seis carreras, las cuales fueron limpias, dos pasaportes, dos ponches, un golpeado. Te digo, un cuadrangular y nada más que contar, deja el partido perdido, Isaac Castro. A la borde, Isaac Castro, que deja el partido perdido. Y viene pitcher derecho, Marco Antonio Félix, a enfrentarse a Jonathan Valdés. El lobero en el orden, Valdés, que es la primera base, rodó a la segunda en su primer turno. Ya está preparando Marco Antonio Félix, a trabajar de costado. Levanta el pie, su oferta rumbo al plato. Machucón la pelota de Faul, hacia atrás, uno y dos, y el contenido. Una bola, dosis, trae la contabilidad para Jonathan Valdés, que tiene rodado a la segunda en su primer turno. Con cuadrangular de Corona, explotó el picheo de Isaac Castro. Con un envase, corría José Luis Félix, que había llegado con golpe. Corona que conecta cuadrangular. En esta entrada, por todo el jardín central y derecho. Para poner la pizarra 6 a 1. Ya preparando el pitcher, Marco Antonio Félix. Trabajando de costado, está levantando el pie, su oferta rumbo al plato, rodado en la pelota de Faul allá por primera. Uno y dos la cuenta. Una bola, dosis, trae la contabilidad para el número 35. Mañana Faraones juega el segundo partido de la serie y el sábado, tercero. Usted decide a cuál venir, o bienvenido a los dos partidos. Venga y despida dignamente al equipo de los Faraones. Una bola, dosis, trae que hay un auto. Ofrecimiento hacia la goma, curva, swing, abariquen. El tercero. Se va ponchado Valdés para que caiga el segundo auto en la pizarra. Ponche para Valdés, hay dos aún. Saludos a los comentaristas desde la frontera de Ojinaga. Muy buenos narradores. Ana Jurado, saludos. Saludos a Rego Martínez desde Fénix, viendo el partido de Faraones. Marí Martínez, el saludo. A toda la gente que nos está siguiendo en la Unión Americana. Cuando viene hoy Tapia a la caja de bateo. Ya se lista el pitcher rumbo al plato. Lanzamiento adentro de la primera bola. Una bola sin estrella cuenta para el primero en el orden. El jardinero central, hoy Tapia, de 2-1 en este partido. Tiene Infiljita en toque sorpresa por tercera en la primera entrada. Y Ponche en la segunda. De 2-1 en el juego. Noe Tapia, el número 7 en su camisole. Prepara Félix a rumbo al plato. Lanzamiento strike es el primero. Una bola, una estrella contabilidad para Marco Antonio Félix. Noe Tapia. Para Noe Tapia. Bueno, también en este caso para el lanzador. El lanzador, Marco Antonio Félix. 1-1 en la cuenta. ¿Cómo eres flexible, Charly? ¿Cómo es qué? Flexible. Preciimiento hacia el plato. Lanzamiento arrastrado. 12-1 en la cuenta. 2-1 en la cuenta. Una estrella contabilidad para Noe Tapia. Con el número 7 primero en el orden. El que batea por parte del equipo de los faraones. En la décima jornada del campeonato estatal de béisbol. O sea, a checar, Charly, si puedes hacerme el favor entre la serie de Cuauhtémoc y Algodonex. Ofrecimiento hacia la goma. Abierto el picheo. 3-1 en la cuenta. 3-1 en la cuenta. 3-1, un strike y 2-out. 3-1, un strike y 2-out en la pizarra. Estamos en el cierre de la tercera entrada. En la conclusión del primer tercio del partido. Ya está preparando el picheo a trabajar de costado. Marco Antonio Félix. Por Soles de Ojinaga. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento adentro. Lo está perdiendo. Va a hacer por bolas. Va a hacer por bolas para Noe Tapia. Que va hacia la primera colchoneta con pasaporte. Ya con dos autos. Y viene Carlos Munguía a la caja de bateo. Pues te comento, Guillermo. Agárrate. Si le vas a Cuauhtémoc. Va perdiendo 5-0 ante Delicias. 5-0. 5-0. En la cuarta entrada, en la parte alta. Y ellos se iniciaron a las 7 y media. ¿Y en qué entrada va, Charlie? En la cuarta alta. En la cuarta alta y 5-0. Bueno, entonces quiere decir que va lento el partido. Y sí. Llevamos ya más de la hora y media de partido. Ofrecimiento hacia la goma dentro del picheo. La primera bola. Camargo. Y Madera. Van 3-0 ganando Madera. Me consulto rápidamente. Lo actualizo. Pero iba ganando Madera 3-0. Madera. Una bola sin estrella. 42-1. Corredor en la primera. Se trata de... Noé Tapia. Llegó ya con pasaporte. Ya está preparando el pitcher. Alistando las señas. Oferta rumba al plato. Lanzamiento alto. Dos bolas sin estrella. Contabilidad. Esquina contraria. Ya 3-1. Que el partido entre Camargo y Madera. Madera está ganando en la quinta alta. Tres carreras a una. El equipo de Camargo. Indios. 1-0. En la cuarta. Dos bolas sin estrella. Contabilidad para Carlos Munguía. Es el segundo en orden. Es el parador en corte. O Munguía. Que tiene pasaporte. E imparable. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento. Strike. Esquina contraria. Contabilidad para el número 91. Para el número 91. Que se trata de Carlos Munguía. Corredor en la primera. Ya está preparando el pitcher. Alistándose. Aquí en la derecho. Vigila el corredor de primera. Se trata de Noe Tapia. Salió el corredor al robo. Ofrecimiento hacia la goma. El quitenrón. La pelota de faula hacia atrás. Dos bolas. Dos strike y dos out. Dos bolas. Dos strike y dos out. En la pizarra. Faraones. Faraones ganando por diferencia de cinco carreras. Y en el otro partido. Indios de Juárez. Está perdiendo ante Dorados de Chihuahua. Dos carreras a una. Dos carreras a una. Muchas gracias. Charlie. Dos bolas. Dos strike y dos out. Bateando. Bateando Carlos Munguía. Corredor en primera. Ya. Preparando el pitcher. Trabajando de costado. Ya presenta aquí. El derecho. Marco. Félix. Viene con su disparo. Hacia la goma. Lanzamiento abierto. Lleva a lo máximo la contabilidad. En tres y dos. Tres bolas. Dos strike y dos out. Cierre de la tercera entrada. Desde Luis Cobos Huerta. En este primer partido de la serie. Entre los soles de Ojinaga. Y el equipo de los Faraones. Tres bolas. Dos strike. A correr el de la inicial. El de la primera colchoneta. No hay tapia. A ir en busca. De conquistar la intermedia. Tres bolas. Dos strike y dos out. Ofrecimiento hacia la goma. Rodado por tercera. Levante el tercera. Allá. Rafa González. El tiro primera. Y por la vía. 53. De esquina a esquina. Cayó el tercer auto. En la pizarra. Se va dominado. Carlos Munguía. Para que caiga el tercer auto. En la pizarra. Faraones. Hace dos más. Y le digo que en tres completas. El equipo de los soles. Tiene una. Faraones. Tiene seis pausas. Regresamos. Un gusto de reconocer. Este. En esta ocasión. Cuando busques los mejores precios. Calidad y variedad de productos. Solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad. Con precios que te impactarán. Marca. Orden y paga. Con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución. 636-694-5008. Y Super Ferretera Tecnológico. 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones. Dos por uno. Todos los días. En todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho. Prueba nuestras ensaladas. Espaguetis. Bonles. Alitas. Y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro. Pizza House Tecnológico. Y ahora. Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. En Dental Cazares somos los especialistas de tu salud dental. En ortodoncia. Endodoncia. Cirugía maxilofacial. Implantes dentales. Odontopediatría. Rehabilitación oral. Blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en dieciséis de septiembre número trescientos seis B. Teléfono sesenta y nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos. Veintiséis años de experiencia nos respalda. Recuerda. Tu sonrisa es el marco de tu belleza. Despacho Jurídico Liserio Uribez le apoya en todos sus trámites legales. La primera asesoría es gratis y nos puede pagar en cómodas mensualidades, experiencia en asuntos legales, divorcios, escrituración, adopciones y más. Somos líderes en gestión de soluciones legales. Despacho Jurídico Liserio Uribez, Francisco I. Madero, setecientos catorce. Teléfono seis treinta y seis ciento tres setenta sesenta y cuatro. Despacho Jurídico Liserio Uribez. Aquí estamos con ustedes. Gracias, gracias, gracias. No estaba llegando el audio. Pero finalmente ya arreglamos el desperfecto. Le digo, viene a bater al equipo de los soles de Ojinaga. El equipo de Ojinaga a tomar su turno al bat. Ahora, rápidamente le comento por quién, séptimo, octavo y noveno los de abajo. Oye, o más bien no habías prendido el micrófono, Charles. Estaba prendido, fíjate, pero lo que pasa es que el volumen, bajé el volumen de los audífonos, me equivoqué y bajé el volumen del micrófono. Oye, ahorita que comienza la situación de los juegos iba lento y nosotros iniciamos a las siete y los demás iniciaron a las siete treinta. Y la situación de los demás equipos, pues juegan posiciones y se juegan mal los demás equipos y se supone que debería de ir más lento porque se convierte en más tenso la situación. Exacto. Y van rapiditos. Vámonos pues, viene a bater el equipo de Ojinaga, estamos en la parte alta de la cuarta, lanzando por Faraones, Andrés Ledesma todavía. Alice, el pitcher, viene para la goma, strike el primero. En este partido, Juan Morales, quien batea, lleva de 1-1 con Sencillo. Esa es la segunda entrada, de 1-1 para Juan Morales. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada. Faraones ganando en el partido seis carreras a una. Ofrecimiento para la goma, swinga, vanica el segundo, le quitó. Mucha velocidad ese lanzamiento, Andrés Ledesma, y se ve engañado Juanito Morales. Otro Juan espera turno, es Palomo. Estamos en la apertura de la cuarta, gracias a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, en Facebook. Comparta la transmisión, denle por ahí el botoncito a la derecha de compartir. Deje su comentario también, por supuesto, muy importante, y también su reacción, que también, pues, nos es favorable. Una bola, dos, strike la cuenta para Juan Morales. 1-2 el conteo. 1-2 la cuenta. No hay auto en la pizarra, le digo, estamos en la apertura de la cuarta entrada. Pues bueno, Cuauhtémoc la va a tener difícil, eh. La va a tener muy difícil, ya van perdiendo 5-0. Ante los algodoneros de delicias, que se perfila para ser el líder absoluto en esta temporada, en este arroz regular. Y vamos a ver si le alcanza el equipo de la manzana. 2-2 la cuenta, dos bolas, dos strikes. 2-2 el conteo. A trabajar de costado Ledesma. Ya presenta lanzamiento. Viene para la goma. Swing, abanica el tercero. Le tiró con todo Morales. Le jaló la cuerda al trompo y no bailó nada. Ponche tirándole para Morales. Cayó el primer auto en la pizarra. Ahora se presenta al cajón de bateo Juan Palomo. Que por cierto, bueno, se pudiera ver beneficiado el equipo de Cuauhtémoc. Si es que Madera, fíjese usted, que ya está calificado. Hace el trabajo por ahí en Camargo y le gana la serie a los mazorqueros. Que bueno, pues Cuauhtémoc y Madera son rivales. Son contras, pues. Pero ahí, pues, los pueden beneficiar los de la sierra. Hay un auto en la pizarra. Juan Palomo, el que viene a batear, ofrecimiento alto. De Ledesma es la primera bola. Faraones que fabrica cuatro carreras en la primera entrada en su parte baja. Con un batazo remolcador de Cuevas. Que fue y tocó la barda. Haciendo la caza por Faraones y después viene un batazo por parte de Cristian Castro. Ofrecimiento, sale un batazo elevado profundo. Va para atrás el central, el central para atrás. Está con la pelota. Que bueno el recorrido por parte del jardinero central de Faraones, Noé Tapia. Nunca perdió de vista la pelota. Corriendo de espaldas. Levanta el guante y se queda con ella. Fly al 8, dominado Juan. Palomo. Quería convertir la pelota en Paloma. Palomo. Y dijo Noé Tapia, no señor. Venga para acá. Albian Amancio que viene a batear. Noveno en el orden. Ya hay dos autos en la pizarra. Un batazo bien conectado por parte de Palomo. Pero mejor el trabajo allá del central, Noé Tapia de Faraones. Amancio que tiene Ponche en su más reciente aparición. Esto es la segunda entrada de uno nada para Albian Amancio. Una bola sin strike el conteo. Dos autos en la pizarra. Seis carreras aún. El marcador favoreciendo a los Faraones. Prepara Ledesma. Viene para la goma. Intento de toque de bola. Que dice el umpire. Strike si cruzó. La cuenta se nivela. Se empareja en una bola. Un strike. Una y una el conteo. De una entrada pues bajita. Pero pues vamos a decir la regular aceptable. Para ser jueves. Esperemos a ver si mañana mejora la entrada. Vamos a ver si... Se obtiene un buen resultado por parte del equipo de casa. Ya prepara Ledesma. Viene para la goma. Swing. Abanica el segundo. En un lanzamiento alto. Le gustó al señor Amancio. Y vámonos. Se fue engañado. Una y dos la cuenta. Una bola. Dos strikes. Después de... Albiana Amancio. Vendrá a batearse. Alcanza turno. Enrique Figueroa. Poniéndose de acuerdo Ledesma con el Jesse Rivera. Parece que ya... Lo hace. Viene para la goma con un lanzamiento alto. Y la cuenta se pone en dos y dos. Dos bolas. Dos strikes. Hay dos outs en la pizarra. Dos, dos y dos. Dos bolas. Dos strikes. Hay dos outs. Le digo de uno nada para Amancio. Con Ponche en la segunda entrada. Alista Ledesma. Viene para la goma. Lo perdió. No. Es la tercera pelota. Tres y dos. Tres bolas. Dos strikes. A lo máximo el conteo para Albiana Amancio. Y ahorita también checamos la otra serie. Que se está jugando en la capital del mundo. Por ahí en Parral. Donde los mineros están recibiendo. A los rojo rojos. Que también ya están calificados. Ese es por el duelo del tercer lugar. Hay intereses de por medio en esa serie también. Ahí estaremos siguiéndola de cerca. Ofrecimiento para la goma. Medio swing. Que dice el umpire. No cruzó. Es pasaporte. Ahora sí. Va a ser por bolas. Para Albiana Amancio. Aguantó hasta el final. Un lanzamiento que venía bajito. Por poco. Y se enganchaba con el swing. Sin embargo alcanza a detener. Y se va con boleto gratis. A la primera. Albiana Amancio. Vamos a buscar por aquí a nuestros compañeros de la campera. La emisora por allá de Jiménez. Que seguramente pues bueno. Están transmitiendo el partido. Vamos a ver cómo va. Aquel. En la capital de El Mundo. Parral y Jiménez. Ahí cerquita. Está suspendido. Bueno. Ahorita nos das detalles. Compañero Guillermo Álvarez. Ofrecimiento. Foul. Machucón hacia atrás. Me parece. Bueno. Ahorita vamos a. A buscar por aquí noticias frescas. Previo. Bueno. Este es un previo. ¿Será que llovió? Ahorita vemos. Vamos. Cero y uno la cuenta. Cero bolas. Un strike. Enrique Figueroa. El hombre que batea primero en el orden de los soles de Ojinaga. Corredor en la primera. Se trata de Albiana Amancio. Ahí está el lanzador de faraones. Andrés Ledesma. Buscando señales. Ya se pone de acuerdo con el Jesse Rivera. Se impulsa para la goma. Sale un batazo muy elevado. Profundo. La pelota vuela. Va para atrás. En terreno de foul. Uf. ¿Qué te gusta? Dos metros más. Que hubiese enderezado el batazo Figueroa. Y otra historia diferente hubiera sido. Otro gallo nos cantara. Un foul drangular dijera Samuel Fuentes. Que la pelota fue y pegó allá. Se quedó arriba del. Aquella malla que está por ahí en el jardín izquierdo. Donde era el calentadero de los faraones. ¿No? ¿Dónde era? Un calentadero. ¿Chino? Sí, en el 2013 se utilizó como... Tienen vacas ahí encerradas. No creo, ¿ah? Cero con dos la cuenta. Cero y dos el conteo y dos out. Enrique Figueroa ofrecimiento. Swing. Abanica el tercero. Abanicó. Se fue de foul. Sí, abanicó el tercero. Ponche tirándole para Enrique Figueroa. Amigos, cayó el tercero. Se han ido tres y media. Faraones le está ganando en casa a los soles de Ojinaga. Seis carreras a una. Vamos a una pausa breve. Regresamos. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar. Un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en Renta de Benz y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al seis treinta y seis ciento veintiuno sesenta y nueve sesenta y siete o seis nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas en el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol junto a la Che Guevara. Aparta tu casa en la avenida Benito Juárez número mil quinientos doce a dos cuadras del IMSS. O márcanlos al seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro treinta y cuatro doce o al seis treinta y seis sesenta y nueve siete sesenta y cinco cuarenta y nueve. Ecosistemas de refrigeración y calefacción le ofrece mini split inverter de uno a tres toneladas en ciento diez voltios y doscientos veinte voltios con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios, unidades paquete, dividido, universal, tipo casete, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores a la medida, canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, mil ciento quince, local verde, frente a Junta de Aguas, teléfono seis treinta y seis ciento nueve ochenta y uno cincuenta y nueve. Víctor Adrián Mazón, Germán Cuevas y Jesús Rivera, una buena tanda por el equipo de faraones que vendrá a ver actividad al Madero. Ganando el partido el equipo de la quinta zona, seis carreras a una, cuatro en la primera, dos más en la tercera. Ojinada que fabrica una carrera en la tercera, en su parte alta, para que esto vaya marchando seis carreras a una. Las he hecho las carreras yo en la crónica, Charlie, ahora te toca hacer a ti también. Me toca a mí. Sí. Qué bueno. Un rally, un rally. Un rally. Vamos, pues, aquí está Víctor Mazón de uno, uno en el partido con doblete remolcador. Y aparte pasaporte, esto en la primera entrada. En la segunda, perdón. Bueno, el pasaporte sí fue en la primera. Ahí está trabajando de costado Marco Antonio Félix en cuestión de relevo por los soles de Ojinaga. Viene para la goma, sale un batazo muy elevado, la pelota va de faula hacia atrás. Víctor Mazón, tercero en el orden. Le digo pasaporte en la primera, doblete en la segunda. Y párale de contar, ese es su tercer turno al bat. Del de Agua Prieta, Sonora. Germán Cuevas espera turno y también Jesús Rivera. La cuenta está pareja, una bola, un strike. Pues no sopla el viento. Finalmente, pues no ha llovido. Se ha mantenido por ahí la lluviecita. No ha caído, así que bueno, pues es bueno. Hasta ahorita, pues, en el partido. Ahí está trabajando de costado Marco Antonio Félix presenta. Viene para la goma, bonito lanzamiento, strike. Es el segundo a la cuenta de Víctor Mazón. Y ya lo tienen con una y dos. Una bola, dos strikes. Vamos a ir checando, pues, frecuentemente los resultados en otros partidos. Le digo, pues, está interesante la disputa por el sexto lugar. Entre Camargo, Cuauhtémoc y hasta Chihuahua todavía está vivo por ahí. Unidos la cuenta. Ahí está Félix. Viene para la goma con lanzamiento arrastrado. La cuenta se nivela, se vuelve emparejar. Dos y dos, dos bolas, dos strikes. Dos y dos el conteo. No hay auto en la pizarra. Le digo, estamos en el cierre de la cuarta. Bateando el equipo de Faraones. Vamos a ver cómo va el partido allá en Cuauhtémoc. Sigue ganando el equipo de Delicias. Cinco carreras por cero. Está bateando el equipo de Cuauhtémoc. Y creo que ya están. Vamos a ver por aquí si se aclare un poquito la imagen para ver en qué entrada van. Dos y dos la cuenta. Para Víctor Mazón. Ofrecimiento sale Batasto. Rodado fuerte allá por primera. La pelota abriendo de faul. Aguas allá con los que están por allá en el bullpen de los soles. Allá les va a caer la pelota. Esa busca pies. Es cinco a cero en la sexta entrada. Ya están aquellos. Allá en Cuauhtémoc. Cinco carreras por cero. Está ganando el equipo de los Salgodoneros. Y sigue lanzando el mago Mario Alberto González. En la parte baja de la sexta. Perdiendo Cuauhtémoc cinco a cero. Dos y dos la cuenta para Víctor Mazón. No se modifica el conteo. Viene para la goma. Sale un batazo. La pelota va de faul nuevamente. Y continúa aferrándose a su turno Víctor Mazón. Dos y dos. Dos bolas. Dos strikes. Día de mañana. Pues muy probablemente a las siete de la tarde estaría arrancando el segundo partido de esta serie. Le digo una serie prácticamente para definir al noveno lugar. Que bueno, la tiene complicada el equipo de faraones. Tiene que ganar los tres partidos. Y pues bueno, a Ginaga le basta con ganar un juego para quedarse en el noveno sitio. Dos y dos la cuenta para Víctor Mazón. Ahí está trabajando de costado Marco Félix. Ya presenta su lanzamiento. Viene para la goma con un lanzamiento abierto. Y hará cuenta. Se va al tres y dos. Tres bolas. Dos strikes. No hay out en la pizarra. Bateando el equipo de casa. El equipo de faraones. Que bueno, pues un torneo complicado. Difícil. Con algunos pormenores. Con algunos detalles. Que bueno, a final de cuentas no pudo ajustar el equipo de faraones. Y se queda en el camino en este 2021. Y bueno, pues muy probablemente se quede en el sótano. Tres y dos la cuenta. Ofrecimiento. Sale un batazo machucado a la pelota de faul hacia adelante. La pelota le pega en el zapato a Víctor Mazón. Y la pelota pues agarra rumbo hacia el pitcher. Caprichosamente. Oiga, ¿qué cree? Ya le dio la vuelta al equipo de Camargo. Cuatro a tres. Le está ganando a los venados de madera. ¡Ay, nanita! Pues para poner más a temblar a los que le van a Cuauhtémoc. Camargo ya le dio la vuelta. Y le está ganando cuatro a tres a los venados de madera. Tres y dos la cuenta. Alargando su turno Víctor Mazón. Ahí está Félix. Ya presenta. Viene para la goma. Saleba a Tazo. Un rodado fuerte. La tiene ahí el segunda base. El trabajo es fácil. Y el tiro pues aún más. Día 43. Ponen fuera a Víctor Mazón. Para que caiga el primer auto en la pizarra. Y ahora vendrá a batear Germán Cuevas. Pues bueno, noticias. Pues ahora sí que malas para el equipo de Cuauhtémoc. Porque Camargo ya va 5 a 3. Ya tomó delantera el equipo de Camargo. 5 a 3. Y está perdiendo el equipo de Cuauhtémoc 5 a 0. O sea, sé que... Si antes estaba complicada, pues si terminan así los resultados. Los partidos pues se le va a complicar más al equipo de la sexta zona Cuauhtémoc. Germán Cuevas de 2-1 en el partido con doblete. Remolcador de tres carreras. En la primera entrada. Y rodado al 3 en la segunda. De 2-1 para el de los Mochi, Sinaloa. Germán Alonso Cuevas. Hay un auto en la pizarra. Y bueno, pues la afición, fíjense, ahí en Cuauhtémoc. Ofrecimiento swing, abanica Cuevas, el primero. Pues que se comen al manager de los manzaneros, ¿no? A Huereca le han estado diciendo, pero de todo, ¿no? No ha funcionado el equipo de la manzana. En este año también ha tenido, pues, muchos, muchos altibajos. Muchas complicaciones, pues. Cero bolas, un strike en la cuenta. Aquí para Germán Cuevas. Cero y uno el conteo. Hay un auto en la pizarra. Ganando faraones. Seis carreras a una. Ofrecimiento para Cuevas. Abanica el segundo. Le tiró. Le tiró con todo, Cuevas, buscando la barda. Se encontró solamente con el segundo strike en su cuenta. Y fíjense, a pesar de que ya, pues, gran parte de la población en nuestro país, pues, ya ha sido vacunada, pues. Todavía siguen los, por ahí, las olas, los rebrotes. Y con estas nuevas apariciones, estas nuevas cepas, nuevas variantes del virus, pues, hay que seguirse cuidando aún más, ¿eh? No hay que confiarse. No es momento de bajar la guardia. Cero con dos la cuenta. Alista el pitcher. Viene para la goma, sale batazo, roletazo fuerte, las paradas cortas, levanta bien el paracorto. El tiro largo a la inicial y vía 63. Ponen fuera a Germán Cuevas para que caiga el segundo auto en la pizarra. Que si bien es cierto, ha disminuido, pues, el número de muertes con las vacunas, pues, todavía los contagios, pues, siguen ahí a la orden del día. Y más en algunos estados donde se ha complicado la situación y han tenido que regresar al rojo. Otros más al naranja. Para la fortuna de nuestro estado, pues, continuamos en amarillo. Viene a batear Jesús Rivera. De dos nada en el partido. Se envasó con error del cinco en la primera. Y se fue por la vía 63 en la segunda. De momento, el Jesse Rivera va de dos nada. Fíjese usted, 24.975 nuevos casos. Que se han presentado del coronavirus. Pues, bueno. Ya, pues, más de un año luchando con esta pandemia y todavía, pues, no se ha logrado controlar al 100%. Dos auto en la pizarra. Bateando el Jesse Rivera. Preparando Marco Antonio Félix. Ya toma camino para la goma. Bajito el disparo. La primera pelota mala. Una bola sin strike el conteo. Para el hombre que batea, que es el Jesse Rivera. Después de él, se alcanza turno. Vendrá a batear Cristian Chávez. Ya en la clausura del cuarto capítulo. Faraones ganando el partido seis carreras a una en este primero de la serie. La última jornada ya. Se acaba el béisbol para los faraones y también para los soles. Los equipos que, bueno, están ocupando actualmente las últimas posiciones de la tabla. Actualmente el equipo de Ojinada que marcha como noveno lugar con ocho victorias. Y diecinueve derrotas. Y el equipo de faraones que, bueno, pues, tiene números de cinco, veintidós. Cinco ganados, veintidós perdidos. Uno y uno la cuenta para el Jesse Rivera. Alista el pitcher. Viene para la goma adentro. El disparo para bateador derecho. Es bola, dice el umpire. Dos y uno. Dos bolas, un strike. Dos y uno el conteo. El equipo de faraones que, bueno, pues, ha conectado cinco imparables. Uno de ellos, le digo, de vuelta entera. El de Lionel Corona. Y el equipo de Ojinada, pues, ha conectado en tres ocasiones. Tres imparables. El equipo de los soles. Que vino, marcó Félix y tomó las acciones, o tomó el control, mejor dicho, de las acciones del partido. Y de momento, pues, se ha visto bien el relevo de los soles. Ofrecimiento para la goma. Sale batazo elevado, corto. La pelota va a caer de imparable. Anóteles sencillo. A Jesús Rivera. Un batazo corto. Por arriba del segundo. La pelota de Heat. Ya lo tenemos instalado en la primera. Qué bueno. Es el primer imparable, si no me equivoco. Voy a checar por aquí bien. Que le conectan a la serpentina, justamente, de Marco Félix. Primer indiscutible que le conectan a la serpentina del relevista de los soles. Y a batear se trata ahora de Christian Chávez. Christian Chávez por el cajón de los zurdos. Se encuentra con uno a bordo de la almohadilla. Que se trata de Jesse Rivera. Dos autos en la pizarra. Parte baja de la cuarta entrada. Gracias a la gente que nos acompaña a través de su radio receptor. Por ahí en casita. Aprovechando que es jueves y que no cayó la lluvia. Pues, fíjate, se antoja sacar el radio. Unas sillitas afuera. Abajo de un árbol. En el fresco. Y escuchando el béisbol. ¿Quién estará haciendo eso? Me imagino que muchos. Cero bolas, un strike. La cuenta para Christian Chávez. Cero y uno el conteo. Dos autos en la pizarra. Seis carreras a una ganando el equipo de los faraones a los soles de Ojinaga. El duelo de los dos últimos lugares. Ofrecimiento para la goma. Abanica el segundo strike. Christian Chávez. Ya se pone en desventaja en la cuenta. Con cero y dos. Cero bolas, dos strikes. Y bueno, pues ya lo comentaba Guillermo Álvarez. La etapa de los playoff. A donde pasan los seis mejores. Bueno, la primera ronda pues habrá de jugarse a ganar de 3-5. De 5-3 mejor dicho. El que gane tres partidos de cinco pues está en la siguiente ronda. Así rapidito. Y a las semifinales pues me imagino que van a ser a ganar de 4-7. Ofrecimiento para la goma. Swing, abanica el tercero. Christian Chávez. Amigos, cayó el tercero. Se va ponchado Chávez. Le pasaron tres lanzamientos. Y nada más. Párale de contar. Cayó el tercero. Se han ido cuatro entradas completas. La pizarra es de Grupo BM Radio. Que le dice. Faraones le está ganando a los soles de Ojinaga. Seis carreras a una. Pausa y regresamos. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones. Dos por uno. Todos los días. En todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho. Prueba nuestras ensaladas. Espaguetis. Bonles. Alitas. Y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro. Pizza House Tecnológico. Y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. Super Ferretera te ofrece todo tipo de materiales para su construcción. Bloque y cemento premezclado. En Super Ferretera te damos una razón más para construir. Marca, ordena y paga con tu tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución. 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico. 636-694-2627. Síguenos en Facebook. En Dental Cazares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Arives. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados. Con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo, con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar. Incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064. Hoy Francisco I. Madero, número 714, en Despacho Jurídico Liserio Arives. Teléfono 636-694-2827. Están con nosotros, vámonos pues a la quinta entrada en su parte alta. La apertura del quinto capítulo. Gracias a mis compañeros por allá en cabina central de la ranchera de Paquimé. Siempre al pendientes. Pues ahora sí que me leyeron el pensamiento. Vámonos pues al quinto capítulo. Pues ya prácticamente a la mitad del encuentro. Otros juegos ya van en la sexta, en la séptima entrada incluso. Sigue ganando el equipo de los algodoneros de los manzaneros 5-0. Ya van en la séptima entrada, en su parte alta. Aquí Faraones está ganando el partido 6-1. Lanzando a Andrés Ledesma. El hombre que batea se trata. Le comento rápidamente de Kevin Contreras. Después de él vendrá a batear Ángel Camacho y Aarón Sillas. La tanda mínima. En este quinto episodio, en su parte alta. Vamos a ver cómo le va el equipo de Ojinaga en esta nueva ofensiva. Vamos a ver cómo trabaja Ledesma. Ofrecimiento. Sale Batazo. La pelota va de hit. Hacia el jardín derecho. Rápidamente recoge Mazón. Devuelve al cuadro. Sencillo el Batazo. Por parte de Kevin Contreras. Anótenle el indiscutible a Contreras. En una línea violenta, bien conectada por parte del segunda base de los sueles de Ojinaga. Al jardín derecho. Le anotamos el imparable sencillo a Kevin Contreras. Viene a batear a Ángel Camacho. Ángel Camacho. Cuando no hay auto en la pizarra, encuentra el corredor por la primera. Es Kevin Contreras. Camacho en este partido va de 2-1 con Ponche. Sin tirarle en la primera entrada. Posteriormente, en su más reciente aparición, conectó doblete. Y además anotó la carrera. La única que tiene hasta el momento el equipo de los sueles. Le digo en la tercera entrada. La anotó el hombre que batea ahora Ángel Camacho. Con Batazo Remolcador de Aroncillas. Una bola sin extraer la cuenta. Alistándose el lanzador de Faraones. Andrés Ledesma viene con Revira Primera. No pasa nada. No abre mucho terreno. Por ahí en la primera Kevin Contreras. Y regresa sano y salvo. Quieto en la inicial. Una bola sin extraer la cuenta. Aquí para Ángel Camacho. Esperando turno. Aroncillas. En una entrada le digo bajita. Aquí en el Luis Cobos Huerta. Prepárale Ledesma. Viene para la goma. Saleba Tazo. Roletazo. De botes medios. Ataca el tercera base. A segunda nota. Primera. No hay tiro a primera. Solamente ahí en segunda forzan el out con Kevin Contreras. Vía 54. Y ya no hay tiro a la inicial. Le metió velocidad Ángel Camacho. Le anotamos bola ocupada. Al tercero en el orden de los soles de Ojinaga. Cayó el primer auto en la pizarra. Le digo. Una forzada ahí en segunda. A Kevin Contreras. Kevin Contreras. El que viene a la carga de bateo. También me pasa mi charla. Sí, también ya vi que también. Kevin Contreras. Aarón Sillas más bien. El que viene a la carga de bateo. Aarón Sillas. Es que me quedé acá viendo al que está esperando turno. Es Fernando Tatis. El que está esperando turno. A no, Rafa González. Por el look, ¿no? El look. Anda muy de moda eso, ¿no? Y luego el look a Fernando Tatis y el uniforme. Hay un auto en la pizarra. Bateando Aarón Sillas cuando hay corredor en primera. Ofrecimiento hacia la goma. Rodado bueno para Doble Play. Levante el parador en corto. En segundo un auto. Primera. Doble Play. Bateando para Doble Play. El cuarto en el orden. Aarón Sillas. En el rodado al parador en corto. En segundo un auto. Primera. Doble Play. Se fueron ya un total de cuatro. Entradas y media. Nos dice el equipo de los Soles de Okinaga. Una carrera para Ones. Tiene seis pausas. Volvemos. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en Renta de Benz. Y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas. Desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región. Para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-6967. O 694-5997. Seguida y ocho treinta y dos. Dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número mil quinientos doce. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-6976549. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Ecosistemas de refrigeración y calefacción. Le ofrece mini split inverter de 1 a 3 toneladas en 110 voltios y 220 voltios. Con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios, unidades paquete, dividido, universal, tipo casete, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores a la medida. Canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, 1115, Local Verde, frente a Junta de Aguas, teléfono 636-109-8159. La primera pelota mala. Una bola sin strike el conteo para José Luis Félix, los abajeños, séptimo, octavo y noveno. Félix, Corona y Valdés. Ante las ofertas de Marco Félix, el relevo del equipo de los Soles de Ojinaga. Ofrecimiento hacia el plato strike. Es el primer strike, una bola, un strike la contabilidad. Una carrera para Soles de Ojinaga, seis para el equipo de los faraones. Hace Luis Félix que tiene ponche sin tirarle en su primera entrada. Luego, no, no. Elevado de Faul Alcácher, la primera entrada y golpeado. En la tercera, ofrecimiento hacia el plato. Lanzamiento malo y la segunda pelota mala. Dos bolas, una strike la contabilidad. Dos bolas, una strike en la cuenta. Para el que está batiendo, se trata del de Guasave Sinaloa. Con el número 32 en su camisola, José Luis Félix. Ya está preparando Marco Antonio Félix. Los parientes, viene así al plato. Lanzamiento bajo, tres y uno la contabilidad. Para el número 32, que se trata de José Luis Félix Flores. Con el número 32 en su camisola. A lo mejor son parientes del gato. ¿Cuál gato? El gato Félix. Tres bolas, un strike en la cuenta. Ya prepara el pitcher. Marco Antonio Félix, su disparo hacia la goma. Batazo elevado, una pelota de Faul. Jalado ese batazo de Félix. Es mi imaginación, no veo unas chispitas cayendo ahí de lluvia. Muy menuditas, pero son chispas. Sí, sí, sí. Sí, yo también las veo. Tres bolas, dos strike en la cuenta. Tres y dos, la contabilidad. Dicen los expertos, es agua de la que no moja. ¿Por qué? No sé, así dicen. Me ha tocado escuchar. No, está muy leve, no, es agua de la que no moja. Ah, caramba. Pero, pero. No, así dicen los expertos. Sí, sí, pero ya una hora de lluvia, sí verás que es de la que más cala. Tres bolas, dos strike en la cuenta. Ya prepara Marco Antonio Félix. Su disparo hacia la goma. Curva swing a Marique, el tercero. Se va. ¿Será Ponche? O más bien, no, Faul. Peiscó la pelota y parecía que fue Faul entonces. Y se le cae la pelota al catcher. Y sigue con vida José Luis Félix. José Luis Félix Flores, el que está batiendo. Ya está preparando el pitcher, levantando la señal. Aquí el aparente Marco Antonio Félix. Ofrecimiento hacia la goma, pasaporte para Félix. Negocia el boleto, va a la primera colchoneta, va a ser base por bolas. Y viene a la caja de bateo. Se trata de Lionel Corona Jr., el hombre del cuadrangular. Lionel Corona, la caja de bateo, es el segundo a base. Saludos a Don Memo, que está al pendiente de la radio en el Rancho San Francisco. Nos encargaban saludos para Santa Rosa. Allá, municipio de Casadrandes, Alfredo, el saludo. Rodado la pelota de Faul allá por primera. Saludos al Agüero Antillón de su nieto Richi. Saludos a José Antonio Oliva. Muchas gracias a la gente que está reportándose en la red social. Esteban Muñoz. Saludos a Tavo Ramos Munguía, desde Aurora, Colorado. Saludos, muchas gracias. Reporte, reporte usted en la transmisión y comparta. Sobre todo, háganse ese amable favor de compartir la transmisión. Cero monas, un strike la cuenta. Ofrecimiento hacia la goma. Swing abanique al segundo strike. Cero con dos la cuenta para Lionel Corona Jr. Algo vemos que se duele Corona ya de su pie. Sí, al momento de hacer el swing, al parecer, pues bueno, le imprimió demasiada fuerza y por ahí alguna, algún doblez por ahí en su pie, alguna dobladora, alguna luxación. Cero monas, dos strike la cuenta. Con pasaporte allá, José Luis Félix. Corona que tiene cuadrangular, tiene ponche cuadrangular en este partido. De 2-1 en el juego. Y viene enfrentarse por primera ocasión en el partido la serpentina de Félix. Y marcó Antonio Félix, que ya trabaja de costado. Su oferta rumbo al plato, lanzamiento adentro. Es la primera pelota mala, una bola, dos strike en la cuenta. Uno con dos en la contabilidad. Para el que batea, que se trata de Lionel Corona Jr. Ya está preparando y la pitcher a trabajar de costado. Ya se alista el lanzador, ofrecimiento hacia la goma. Swing, abanique el tercero. Ponche tirando la corona. Que sabemos que va ringeando hacia el laggao. Una lesión para Corona. Y viene Jonathan Valdés a la caja de bateo cuando hay un out. Jonathan que tiene rodado al segundo y ponche tirándole. Jonathan Valdés presenta a la primera base, Jonathan Valdés. Hay un out en la pizarra. Ya está preparando el pitcher, su oferta rumbo al plato, lanzamiento adentro de la primera bola. Una bola sin strike en la cuenta. Una bola sin strike en la cuenta. Para el que bateo. Que se trata de Jonathan Valdés se rindiría. Corredor en la primera. Se trata de José Luis Félix se llevó con pasaporte. Ofrecimiento hacia la goma, faula hacia atrás. Pegue en el backstop. Una bola, un strike y un out. Uno y uno. La contabilidad para Jonathan Valdés. Esa rindiría. Cuando hay corredor en primera. Una carrera. Para el equipo de los Zones de Ojinaga. Seis para Faraones. Preparando el pitcher. Aquí ya se alista cuando vemos calentando allá a Ronnie Zúñiga. Probablemente salga por lesiones en el corona. Suena, banica. El segundo strike. Una bola, dos strike en la cuenta. Uno con dos. La contabilidad para el número 35. Que se trata de Jonathan Valdés. Corredor en la primera. Se ha vuelto lento el partido, mi estimado y querido Charly. Se ha retrasado bastante. Fíjate, estamos apenas en el cierre de la quinta. Y empezó a las siete. Swing, abanique el tercero. Ponche tirándole para Valdés. Se va con su segundo chocolate del partido. De tres nada Jonathan Valdés. Hay dos opas de chocolates. Uno para Corona. El otro para Valdés. Es en esta entrada y viene Noé Tapia. Comentaba ahorita, fíjate, el trabajo bueno que ha estado haciendo Marco Félix. En cuestión de relevo, pues ha detenido a la ofensiva de Faraones. Y los ha tenido ahí. Ahora sí que los paró en seco. Solamente le han conectado a un imparable. Ya preparando Marco Félix. Y ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento arrastrado. Lanzamiento bajo. Una bola sin strike en la cuenta. Parado Félix. Y ha hecho buen relevo hasta el momento por los sueles de Ginaga, Charlie. Sí. Tío, solamente ha permitido, pues, un imparable. Que lo conectara a Jesús Rivera. No, mona sin strike en la cuenta. Bateando Noé Tapia, abriendo tanda por cuarta ocasión en este partido. Lanzamiento malo. Es la segunda pelota mala. Noé Tapia en este partido. Tiene Infiljit, carrera anotada, ponche y pasaporte. Tres apariciones. De las cuales dos son oficiales. De 2-1 en este partido. Dos bolas sin strike la cuenta y dos a uno. Ya está preparando y la pitcher aceptando la señal. Viene con su disparo hacia la goma. Batazo elevado. La busca y el parador en corto. Y el campo corto debajo de la pelota. Una sola mano. Está levantando el guante y capturando. Ya capturó Ángel Camacho. Fly al 6 y cayó el tercer auto en la pizarra. Se fueron 5 entradas completas. 5 completas. Nos dice el equipo de los soles. Tiene una carrera. Faraones 6. Pausa. Regresamos. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos. Solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad con precios que te impactarán. Marca, orden y paga con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones 2x1 todos los días en todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Sí, visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. En Dental Cazares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Despacho Jurídico Liserio Uribez le apoya en todos sus trámites legales. La primera asesoría es gratis y nos puede pagar en cómodas mensualidades, experiencia en asuntos legales, divorcios, escrituración, adopciones y más. Somos líderes en gestión de soluciones legales. Despacho Jurídico Liserio Uribez, Francisco I. Madero 714, teléfono 636-103-7064. Medirse los lanzamientos de Andrés Ledesma, lanzador de faraones. Lanzador derecho por parte del equipo de la quinta zona que, por cierto, hoy visten de negro. No. Aquí está abanicando, mejor dicho. Rafael González, su primer strike en su cuenta. Y ya se pone con 0 y 1. 0 bolas, un strike. Y es que apenas estamos en la apertura de la sexta. Ya el partido, pues, más de dos horas y media. Tapia, ofrecimiento para la goma, sale un batazo muy elevado. Allá la busca el central, va para atrás, el central para atrás, para atrás, para atrás. Está con ella. Noé Tapia en un nuevo, nuevamente haciendo buen trabajo Tapia. Buen recorrido. Fíjate, conociendo bien por allá el terreno Tapia. Y quedándose con la pelota, Flaya el 8, dominado Rafa González. En un elevado profundo. Sin embargo, ahí estaba la figura del jardinero central de Faraones, Noé Tapia, haciendo buen recorrido. Nuevamente. Y la batea, se trata del sexto, Jesús Rivera, Chuy Rivera. Este es Chuy, el otro es Jessy. Los dos Riberas que están ahorita ahí, a un metro de distancia. Alista el de Desma, viene para la goma, sale un batazo. La pelota abriendo de Faula, ya por tercera. Uy, abate quebrado. Hay que sacar cita para Chuy Rivera con la doctora Juguete para que le arregle las muñecas. Le tembló hasta el apellido. Fíjate, no me percaté de ese detalle. Que bueno, se duele bastante ahí, le des más. Ya, pues va hacia el suelo. Esperemos que esté bien. Es peligroso, eh. Esta situación es el bat quebrado, se convierte pues en un arma, ¿no? En una flecha. Sí, aquí lo vemos justamente en la imagen, la cara de dolor del lanzador de Faraones. Le pegó de lleno, fue un golpe seco. ¿Tú cómo lo viste? Sí. Vaya, qué tristeza, eh. Desafortunada la jugada para el lanzador de Faraones, que bueno, ya se pone de pie. Parece que sí se va a recuperar. Que bueno, los mejores deseos para el lanzador de Faraones. Que bueno, pues el bat se convirtió en un proyectil y encontró, encontró una víctima, en este caso el lanzador de Faraones. Que bueno, ya se reincorpora a las actividades, a las acciones del partido, que pues, por si llegase a pasar cualquier cosa. Y hay un hombre calentando el brazo ya por el equipo de la quinta zona. No es un derecho, que ya está soltando el brazo por allá en el jardín izquierdo. Bateando Jesús Rivera. Y es una jugada, pues, desafortunada, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas se rompe el bat. Y termina por allá golpeando al lanzador de Faraones. Que bueno, pues, parece que es de hierro, no le afectó tanto y ya se reincorpora. La cuenta en 0 y 1. Se voló a su strike. En este partido Jesús Rivera va de 1-1. O de 1-1 nada, mejor dicho, perdón. Me fui hacia abajo. Jesús Rivera tiene una rola a la segunda. En la tercera entrada y pasaporte. En la segunda. De 1-1 nada para Rivera. Prepara Ledesma. Suelta el pitcher, abierto el disparo. Una entrada, pues, que mejoró a consideración del inicio del partido. Bueno, en el inicio del partido, de hecho, casi ni había gente. Porque a lo mejor y muchos se fueron con la finta de que iniciaba a las 7.30. Pero bueno, inició a las 7. Jesús Rivera, el Chuy. Ofrecimiento, sale Bataza, una línea. La segunda la tiene de aire, ¿no? La agarró de un bote allá, Leonel Corona. Pero qué bueno el trabajo, ¿eh? Del chinito Corona. Parecía que se quería... Podía quedar con ella de aire. Sin embargo, bueno, pues, ahí le quedó el botecito. Cerquita. Sí. El bote fue bravo. Así que, bueno. Vía 43. Retirado Jesús Rivera. Cayó el segundo out de la pizarra, amigos. Cayó el segundo y viene a batear. Se trata de Juanito Morales. Juan Morales. Este sí va de 2-1. Sencillo en la segunda. Ponche sin tirarle en la cuarta. Alista el lanzador de Faraones. Strike el primero. La dejó pasar allá. Juanito Morales. De alcanzar vendrá a batear su tocayo. Juan Palomo. Se rellena la cuenta para Morales. Ahí está Ledesma. Viene con un lanzamiento. Abanica el segundo. O mejor dicho, Machuca de Faul hacia atrás. Machúcala. Machúcala de Faul. Juan Morales. Saludos para toda la gente que nos escucha. En el pueblo de Casadrandes. Saludos a la gente por ahí en Juan Mata Ortiz. También muy aficionados al béisbol. Tu gente. Sí, mi gente, mi gente. Digo, me den la calle. Oye, ¿por qué no mandan los saludos? Del meditito Estación Pearson. Así es. Ofrecimiento para la goma. Sale un batazo muy elevado. Allá la busca el tercera base. La busca el tercera base. ¡Ah, qué bueno el trabajo de Félix! Cuando parecía que de momento perdía la pelota, amigos. Ya se había pasado, pero tiró el guantazo para atrás y se quedó con ella. Fly Foul al cinco. La agarró en terreno de faul. Cayó el tercero. Es dominado Juan Morales en una buena jugada del tercera base de Faraones. José Luis Félix. Cayó el tercero. Serido cinco y media. La pizarra del grupo BM Radio. ¿Qué le dice? Faraones le está ganando a los soles de Ojinaga. Seis carreras a una. Pausa y volvemos. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en renta de Benz y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al seis treinta y seis ciento veintiuno sesenta y nueve sesenta y siete o seis nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos. Dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol junto a la Che Guevara. Aparta tu casa en la avenida Benito Juárez número mil quinientos doce a dos cuadras del IMSS. O márcanos al seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro treinta y cuatro doce. O al seis treinta y seis sesenta y nueve siete sesenta y cinco cuarenta y nueve. Ecosistemas de refrigeración y calefacción. Le ofrece mini split inverter de uno a tres toneladas en ciento diez voltios y doscientos veinte voltios. Con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios, unidades paquete, dividido, universal, tipo casete, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores a la medida, canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, mil ciento quince, local verde, frente a Junta de Aguas, teléfono seis treinta y seis ciento nueve ochenta y uno cincuenta y nueve. Que lleva el equipo de faraones. Y de momento a Félix, pues no le han hecho daño, no le han raspado por ahí nada. Sigue intacto con solamente un imparable en su labor hasta el momento. En derecho Marco Antonio Félix. Félix, quien ya alista su lanzamiento, se mide ahora ante Carlos Munguía. Ofrecimiento de Félix, alto el disparo. La primera bola en la cuenta de Carlitos Munguía. En este partido va de tres turnos, dos de ellos oficiales, de dos uno. Con pasaporte en la primera, sencillo en la segunda. Y rola a la tercera en la tercera. Saludos. Saludos a Ceci Durán, a Raúl Durán, Julio Martínez Estrada, el saludo. Saludos para ellos, ofrecimientos. Alevatazo, rola a las paradas cortas, levanta bien el paracorto de los soles. El tiro fácil a la inicial. Bueno, lo hace ver fácil en este caso el paracorto de los soles, que se trata de Ángel Camacho. Y bueno, el trabajo. Día sesenta y tres ponen fuera a Carlos Munguía para que caiga el primer auto en la pizarra. Saludos pues a toda la gente que nos acompaña en el Facebook. A mi compadre Julio Martínez. Saludos también cordiales. Hay un auto en la pizarra, viene a batear. Víctor Adiós en Mazón, el de Agua Prieta. De dos uno, con doblete y rodado. Además de un pasaporte en su cuenta. Hay un auto en la pizarra. Después de Mazón vendrá a batear Germán Cuevas. Hay un auto en la pizarra, alista el pitcher. Viene para la goma, bajito el disparo. ¿A quién buscaba? ¿Tarían obsequio o qué? ¿Tarían obsequio? No más que no te lo dejen a la mano porque luego... Me preguntaron por tu nombre. Los mandé a la otra cabina. Una bola sin estrag la cuenta para Víctor Adiós en Mazón. Ahí está trabajando de costado Marco Antonio Félix. El lanzador de los soles de Ojinaga. Que por cierto, vimos hombre calentando brazo por allá. A la distancia en el jardín derecho. Un derecho. Está soltando el brazo. De pelo largo si no me equivoco. Tengo buena vista todavía. Dos bolas sin estrag la cuenta para Mazón. El día de mañana, a las 7 de la tarde. Bueno, pues el segundo partido de esta serie. Vamos a ver si Faraones le alcanza para... Pues tratar de colarse al noveno puesto. Ofrecimiento para la goma. Abanica el primer strike, Mazón. Queda la pelota por ahí enfrente. Va Mazón y la devuelve al catcher. Dos y uno el conteo. Dos bolas, un strike. Oye, Cuauhtémoc está perdiendo 5 a 0 todavía. Ya están en la octava entrada. Y malas noticias porque Camargo está ganando. Él está ganando a los Venados 5 a 3. Pues ya complicándose mucho al equipo de los Manzanos. Se le está poniendo la situación color de hormiga al equipo de la Manzana. Fíjate, sería un... Pues quizá, hablando de los demás equipos, el peor de los fracasos. Como la canción esa. La del peor de mis fracasos. Aquí le están pasando la tercera pelota mala a Víctor Mazón. ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc, pues... Vaya, es un equipo competitivo. Es un equipo, ahora sí que protagonista. Esa es la palabra, protagonista. Pero sí, este año ha batallado, pero en serio. Y se esperaba más con la llegada de Armando Huereca a tomar las riendas del equipo. Pero ni así. Pertemente criticado, Armando. Por los medios, por los aficionados. Pero bueno, 3-1 el conteo. Tres bolas, un strike aquí para Víctor Mazón. Viene para la goma. Salió un batazo muy elevado. Entre dos la busca. El izquierdo baja por ahí. El izquierdo parece que está dominando las acciones. Y se queda con la pelota, amigos. Alvian Amancio, quien se queda con ese batazo de Víctor Mazón. Fly al 7. Cayó el segundo. Oye, a quien sí le ha ido bien, hablando, fíjate, noticias buenas. Por ahí en Cuauhtémoc, es al sur de Iván Hernández. Que ha tenido buenas apariciones y ha tenido victorias en la Loma de Lanzar. Y que es el tercer abridor del equipo de los manzaneros. Se ha ganado ese puesto de abridor. Exacto. A él sí le ha ido bien. Qué bueno, pues nos da gusto. Porque al final de cuentas, pues es... Es gente de Mocazadrán. Exacto. Ahí los auten a la pizarra. Ahí viene a batear Germán Cuevas. Germán Alonso Cuevas. Pide tiempo allá para acomodarse. Hacer un hoyo por ahí. Y para incrustar los spikes. Y ahora sí que tener más fuerza al momento de venir con el swing. Te den más agarre, pues. Ah, lista el lanzamiento, Félix. Viene para la goma, bajito el disparo. Fíjate, para el otro año... A ver si no quieren que regresen a ocho. Mejor que pase. Porque, pues, se quedaron dos equipos competitivos afuera. Dos fuertes. Se van a quedar, sí. Como Chihuahua y como... Cuauhtémoc probablemente. Hasta ahorita sí. Una bola sin strike el conteo. A trabajar de costado el pitcher. Ya presenta el lanzamiento. Viene para la goma. Sueña, abanica a Cuevas. La cuenta se nivela, se empareja en una bola, un strike. Sí, fíjate. Pero sí, te digo, el fracaso sería, pues... O quien acapararía por ahí los reflectores sería Cuauhtémoc. Que si bien es cierto, pues bueno... También se convierte en fracaso en Chihuahua por ser la capital. Exacto. Por lo que representa Dorados. Una y una, el conteo, una bola, un strike. Ahí está el señor Marco Félix. Marco Antonio Félix. Ofrecimiento para Cuevas. Sale batazo, rola. Levanta bien el tercer avance, Rafita González. El tiro a la inicial y vía cincuenta y tres. Allá ponen fuera a Germán Cuevas. Amigos, al uno, dos y tres. Retira en orden la serpentina de Marco Antonio Félix. Y saca la sexta entrada en su parte baja sin problemas. Han ido seis completas. Completas, faraones, le gana soles. Seis a una, pausa y regresamos. Saludos a mis hermanos. Pizza House es el verdadero, su terza. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones. Dos por uno, todos los días, en todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará, lo juro por mis bigotes. Super Ferretera te ofrece todo tipo de materiales para su construcción, bloc y cemento premezclado. En Super Ferretera te damos una razón más para construir. Marca, ordena y paga con tu tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución, 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico, 636-694-2627. Síguenos en Facebook. En Dental Cázares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Arives. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados, con todos los servicios en la Colonia Dublán. Aparte el tuyo, con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar, incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064 o en Francisco I. Madero, número 714, en Despacho Jurídico Liserio Arives. Teléfono 636-694-2827. Renta de Benz Cáscar. Fuimos los primeros en Renta de Benz y seguimos siendo los primeros. Contamos con 6 Benz nuevas, desde 7 y hasta 20 pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para 46 pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-6967 o 694-5832. 16 de septiembre, enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Y además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol, junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número 1512, a dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-697-6549. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo, Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención, Subway Plaza Nogales. Ecosistemas de refrigeración y calefacción. Le ofrece Mini Split Inverter de 1 a 3 toneladas en 110 voltios y 220 voltios. Con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios, unidades paquete, dividido, universal, tipo cassette, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores, a la medida, canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, 1115, Local Verde, frente a Junta de Aguas. Teléfono 636-109-8159. El saludo de los soles de Okinaga cuando aquí recibe el golpe Juan Palomo. como el octavo en el orden se va volteando a la iglesia por hacer por golpe guaito palomo y viene Albiana Amancio con el número 28 de noveno en el orden catenero izquierdo Albiana Amancio que viene ponche y pasaporte Albiana Amancio presenta al cual Altaquí izquierdo, Albiana Amancio Albiana Amancio a la caja de papel sigue, corona ya por la segunda y esta parecida aquí va a salir después del ponche Albano sigue ahí en la segunda colchoneta de Albion y corona crecimiento hacia la goma toque de pelota, bueno el toque baja el lanzador le des metido a primera, Aude de Inicia Albino, Aude de Inicia bien, fue toque de pelota de Aliana Amancio y funciona, baja a la intermedia Juan Palomo en el toque de pelota hay un Aude de Aliana Amancio y viene el Marque Piguero a la que se le volteó Mientras, en el izquierdo hay cambios porque en primera base está Germán Cuevas entonces sale Jonathan Matos hay un Aude de Inicia ya preparando el pitcher, viene con su disparo hacia la goma lanzamiento, va la primera pelota, va una mona si le trae la contabilidad para el hombre que batea, se trata de Enrique Figueroa Enrique Figueroa el hombre que batea Enrique Figueroa, el que está bateando ya está preparando el pitcher ofrecimiento hacia la goma lanzamiento abierto a ver ya, mi estimado y querido Esteban ya, ok, muchas gracias dos monas sin strike en la cuinta corredor por segunda se trata de Juan Palomo ya está preparando el pitcher a trabajar de costado ya, levantando la señal su oferta rumbo al plato lanzamiento, va tres monas sin strike la contabilidad para Enrique Figueroa el primero en el orden es el jardinero central de 13 nada en este partido con rodado a la tercera y par de chocolates strike es el primero tres bolas uno strike la cuinta tres y uno hay un auto en la pizarra corriendo por segunda Juan Paloma Kevin Contreras el que está esperando turno ya está preparando el pitcher le des más oferta rumbo al plato batazo la pelota de faula hacia atrás pitcher derecho calentando el brazo por faraones y es que ya estamos en la séptima entrada prácticamente ya hizo el trabajo Andrés Ledesma en este partido Andrés Ledesma sí, lo que sea de cada quien el trabajo ya es destacable para Ledesma y ya de momento quien se lleva la victoria tres bolas dos strike la cuinta ya preparando el pitcher batiendo Enrique Figueroa el primero en el orden su cuarta aparición en ese partido batazo elevado la pelota de faula hacia atrás tres y dos la contabilidad tres bolas doce strike hay un auto séptima entrada trabajando en este séptimo episodio parte alta batirico lucky seven tres bolas doce strike hay un auto ya está preparando el pitcher ya hacia lista Andrés Ledesma presentando su oferta rumbo al plato swing a Barique el tercero Ponche tirándole para Figueroa ya cayó el segundo out y en la séptima entrada y vemos a Ledesma con buena velocidad exacto ahí con la piedra está pasando a Enrique Figueroa le aventó todo lo que tenía en ese lanzamiento Ledesma y vámonos consiguió el objetivo que era ponchar la segunda base Kevin Contreras a la caja de bateo el segundo en el orden segunda base Kevin Contreras tres turnos de tres turnos tres oficiales ofrecimiento hacia la goma lanzamiento mano la primera bola tiene rodado a la segunda Ponche tirándole e imparable Kevin Contreras con el número 26 en su camisol le encuentra corredor por segundo ya está preparando el pitcher a trabajar de costado Andrés Ledesma ya levantando la seña con el Jessy Jesús Rivera ofrecimiento hacia la goma batazo elevado una pelota de faula hacia la banda contraria hacia el jardín derecho una bola una estrella cuenta para el número 26 Kevin Contreras siglo primer partido de la serie entre los hombres de Ojinaga y los faraones desde Luis Cobos Huerta es la décima jornada del campeonato estatal de béisbol temporada que lleva por nombre Federico el champion Flores alrededor por segunda ya sea lista Ledesma ofrecimiento hacia la goma lanzamiento adentro en la segunda pelota mala dos bolas un strike la cuenta y dos varios años nos ha tocado concluir con Ojinaga Charlie si ya el año pasado concluir con Ojinaga en Ojinaga 2015 también nos tocó concluir con el equipo de los Solis de Ojinaga dos monas un strike y dos autos en la pizarra prepárales más oferta rumbo al plato lanzamiento adentro tres y uno la cuenta qué bueno querrías decir el año antepasado antepasado así es cierto me fui con me voy con la pinta de 2020 que nadie lo recuerda así muy bonitamente pero lo borramos todos se borra el cassette del 2020 tres buenas un strike dos ya está preparando el piche el ofrecimiento hacia la goma hacia atrás lo borramos de trajo sin embargo para muchos y muy en lo particular a mí me fue muy bien ahora sí que si claro o sea no es y todavía esta época ahora sí que dices que si tienes a tu familia bien tienes eh salud y trabajo eres afortunado tres buenas dos strike y dos Kevin Contreras el que batea ya no tardo estar en en esa calidad de desempleo pero pero todavía nos queda alrededor de un mes o menos pasaporte aquí para Kevin Contreras va a ser por bolas va a ser por bolas para Kevin Contreras corredor por segundo y por primera y viene Ángel Camacho el tercero en el orden parador en corto Ángel Camacho de 3-1 en este partido es el que anotó la primer carrera y la única que tiene el equipo de los solos de Ojinaga la primera entrada se fue ponchado Camacho luego con hit en la tercera y bolo ocupado en la quinta para el tercero en el orden parador en corto encuentra corredor en la intermedia y en primera la tercera desocupada séptima entrada una carrera para el equipo de los venados de madera seis para el equipo de los faraones ya está preparando el pitcher a trabajar de costado Andrés Ledesma levantando la señal su oferta rumba a Tato esquina de adentro strike el primero cero bonas un strike en la cuenta y dos out corredor por segundo y por primera preparando el pitcher trabajando de costado Andrés Ledesma Galas ya está levantando la señal su oferta rumba a Tato lanzamiento abierto uno y uno la cuenta una bola un strike la contabilidad para el que batea se trata de Ángel Camacho ya está preparando el pitcher Ledesma su disparo hacia el plato esquina contraria strike el segundo una bola dos strike la contabilidad para el tercero en orden Ángel Camacho ese es el aparador en corto Ángel Camacho que batea que batea Charlie tendrá resultados jame a buscarte el de Cuauhtémoc parece que ese partido pues ya está en las últimas y no se ve que reacciona el equipo de Cuauhtémoc una bola dos strike una bola la contabilidad ya se aliste el pinche el ofrecimiento hacia la goma rodado por segunda la busca segunda base tiene la pelota corona el tiro a la inicial recibe Germán Güevas y cayó el tercero por la vía 43 saca el tercer auto aquí Andrés Denezma y los faraones ya se fueron 6 entradas y media nos dice el equipo de los soles tiene una faraones 6 pausa regresamos cuando busques los mejores precios calidad y variedad de productos solo ven a Super Ferretera contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería productos de calidad con precios que te impactarán marca orden y paga con tarjeta en la puerta de tu casa Super Ferretera Constitución 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 síguenos en Facebook Pizza House es el verdadero super sabor Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones dos por uno todos los días en todos los tamaños tenemos más de 15 especialidades para escoger y para que tu antojo quede satisfecho prueba nuestras ensaladas espaguetis bonles alitas y un sin número de opciones para ti visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House es el verdadero super sabor te encantará lo juro por mis bigotes en Dental Casares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia endodoncia cirugía maxilofacial implantes dentales odontopediatría rehabilitación oral blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom sabemos todo de tu sonrisa visítanos en dieciséis de septiembre número trescientos seis B teléfono sesenta y nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos veintiséis años de experiencia nos respalda recuerda tu sonrisa es el marco de tu belleza despacho jurídico Liserio Uribe le apoya en todos sus trámites legales la primera asesoría es gratis y nos puede pagar en cómodas mensualidades experiencia en asuntos legales divorcios escrituración adopciones y más somos líderes en gestión de soluciones legales despacho jurídico Liserio Uribe Francisco I. Madero setecientos catorce teléfono seis treinta y seis ciento tres setenta sesenta y cuatro despacho jurídico despacho jurídico despacho jurídico despacho jurídico despacho jurídico el cierta y cinco os igual Precisán del otro Crínicas especialmente dos Someone Colón y Caseo, presenta Alba Corzones, tal vez el torno, Jesús Rivera. Muy bien, vámonos amigos aficionados, a la parte baja del séptimo episodio viene el Jesse Rivera a la caja de bateo. Parte baja de la séptima entrada, cuando aquí le están clavando el primer strike al Jesse Rivera, cero bolas, un strike y la contabilidad. Para Rivera, que es el quinto en el orden receptor, en este partido tiene error de la tercera y rodado al parador en corto, al igual que imparable, es decir, de 3-1 en el juego. José Luis, Jesús, Jesús Luis es, si no me equivoco, ofrecimiento hacia la goma dentro del picheo, 1-1 la contabilidad. Es Jesús Luis Rivera Chaparro, nacido un 15 de abril de 1988, el Jesse Rivera. Una bola, un strike en la cuinta. Ya está preparando y la picheo a trabajar de costado. Aquí marcó Antonio Félix su disparo hacia la goma, línea la pelota de FAU. Aguas allá con el aficionado, los dos aficionados que están en las gradas adicionales del jardín izquierdo, tuvo que agacharse uno. Sí, luego sale la pelota a una velocidad que, qué barbaridad, de repente te toma por sorpresa, no alcanzas a reaccionar, ya la tienes prácticamente encima. Y así ocurren algunos accidentes. Una bola, dos strike en la cuinta. Uno con dos en la cuinta. Para el que batea el Jesse Rivera, luego vendrá Cristian Chávez. Y José Luis Félix, sobrecimiento hacia la goma, la pelota de FAU, allá por tercera. Una bola, dos strike en la contabilidad. Uno con dos en la cuinta para el Jesse Rivera. Una bola, dos strike. Allá le pide Francisco Farías y Lampayer en jefe, en el que se meta a la caja de bateo. Una bola, dos strike en la cuinta. Ya está preparando el pitcher. Trabajando de costado Marco Félix. Levantando la señal, su oferta rumbo al plato, batazo elevado. En terreno de FAU, la busca el receptor de los Oles de Ojinaga. La pelota de FAU en el lagau del equipo de los Oles de Ojinaga. Una bola, dos strike en la cuinta. Una bola, dos strike en la contabilidad. Cinco a cero. Algodoneros le está ganando a Manzaneros de Cuauhtémoc en la parte alta de la novena entrada. Prácticamente pues sin esperanza de ganar ese partido el equipo de Cuauhtémoc. Y esperar resultados en el partido de Madera y Camargo. Para ver si todavía tienen posibilidades de continuar con vida. Si gana Camargo, a pesar de que gane Camargo, tiene posibilidades. Todavía sí. Ocupan ganar los dos siguientes y que Camargo pues no gane ninguno. No gane ninguno. Y si pierde Camargo, bueno, pues ocupa el equipo de Cuauhtémoc. Pues que ganaron un juego y que no gane ninguno Camargo. Para quedar igual. Y por dominio estarían pasando batazo sólido. Hacia el jardín izquierdo. La pelota vuela. La pelota se va. La pelota pega de lleno contra la barda. El tiro a la intermedia. El hombre. Out en la intermedia. Un batazo bien conectado del Jesse Rivera. La pelota pegó de lleno contra la barda. Sin embargo, se quedó viendo el trayecto de la esfera y que el Jesse Rivera. Y ya cuando emprendió el vuelo a la intermedia. Pues ya fue un poquito tarde. Y lo prenden allá en la intermedia llegando barrido. En un contacto sólido. Vaya forma de conectar la pelota. Pero fíjate, efectivamente, se pierde un tiempo ahí. Y muchos jugadores todavía tienden a hacerlo. En el momento de quedarse vigilando la trayectoria de la esférica. No hay que confiarse siempre. Hay que salir corriendo a como de lugar. No sabe lo que pueda pasar. Incluso se puede regresar la pelota. Y ahí pues picó en la barda. Así que, bueno, desafortunadamente ponen fuera en la segunda al Jesse Rivera. Y va a ser todo para Marco Félix. Viene nuevo pitcher. Mientras caliente el brazo en nuevo lanzador. Vamos a un corte y luego regresamos. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Renta de Benz Cáscar. Fuimos los primeros en renta de Benz y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al seis treinta y seis ciento veintiuno sesenta y nueve sesenta y siete o seis nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas en el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol junto a la Che Guevara. Aparta tu casa en la avenida Benito Juárez número mil quinientos doce a dos cuadras del IMSS. O márcanos al seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro treinta y cuatro doce. O al seis treinta y seis sesenta y nueve siete sesenta y cinco cuarenta y nueve. Ecosistemas de refrigeración y calefacción. Le ofrece mini split inverter de uno a tres toneladas en ciento diez voltios y doscientos veinte voltios. Con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios, unidades paquete, dividido, universal, tipo casete, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores a la medida, canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, mil ciento quince, local verde, frente a Junta de Aguas. Teléfono seis treinta y seis ciento nueve ochenta y uno cincuenta y nueve. Cero bolas, una estrella de la contabilidad. Ya está preparando el pitcher Lizárraga rumbo al plato. Strike, es el segundo. Pone en contra la pared a Gerardo Reyes. Cero bolas, dos estrella. Leónel Lizárraga, el nuevo pitcher del equipo de los Orios de Ojinaga. Leónel Lizárraga, siete a seis, ganando Camargo. Ante Los Venados y Madera. Vaya, de toma y da que ese partido, ¿no? Allá en el Alonso Ronquillo, en Camargo, Chihuahua. Lanzamiento abierto, una bola, dos strike, la contabilidad. Uno con dos, la cuenta para el número noventa y ocho, Gerardo Reyes. Una bola, dos strike, la cuenta. Ya está preparando el pitcher a trabajar de costado, Leónel Lizárraga. Levantando la señal, ya presenta su oferta rumbo al plato. Lo está golpeando, va a ser por golpe. A Gerardo Reyes, en el codo. Se va golpeado, Gerard Reyes. Veamos allá que se duele. Va a ser por golpe. Va hacia la primera colchoneta y viene José Luis Félix. José Luis Félix a la caja de bateo. Cuando hay un auto en la pizarra. José Luis Félix, el tercer avance del equipo de los faraones. Séptimo en el orden. Félix, con par de pasaportes en este partido y uno elevado de Faulo Alcaché. Tres apariciones de alba. Una oficial. Dos pasaportes de manera natural. Corredor en primera. Llegó allá con golpe Gerardo Reyes. Seis carreras para el equipo de faraones. Una para los Solis de Ojinaga. Ya está preparando el pitcher. Levantando la señal sobre cimiento hacia la goma. Lanzamiento alto. La primera pelota mala. Entró, bueno, ligeramente descontrolado. En este caso, Leonel Izarraga. Un lanzamiento, pues, prácticamente a la cabeza del bateador. Ahí está, pues, haciéndose a un lado José Luis Félix. Vamos a ver si la gente, fíjate, que le rechifla por ahí al lanzador. Una bola sin strike, la cuenta y un out. Ya preparando el pitcher. Trabajando de costado. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento alto. Es la segunda pelota mala. Dos bolas sin strike, la cuenta y un out. Dos bolas sin strike, la cuenta y un out. Ya preparando el pitcher. Trabajando de costado. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento alto. Tres bolas sin strike, la cuenta y un out. Y la cuenta y un out. Y la cuenta y un out. Checar bien el resultado del equipo de los deinados y los mazorqueros de Camargo. 6 a 5. A ver, vamos a checar, seguir checando ese resultado. Ofrecimiento hacia la goma. Alto pasaporte aquí para José Luis Félix. Va a ser por bonas. Avanza el intermedio a Gerardo Reyes. Corredor por segundo y por primero. Y viene Lionel Corona a la caja de bateo. Lionel Corona al cajón de bateo. Contigo, Supergaz. Presenta a la segunda base, Lionel. 6 a 5 en la octava, Charly. Ganando venados de madera al equipo de los mazorqueros de Camargo. Lo que tenemos aquí en la transmisión en vivo de Camargo y Madera. Que fíjate, terminar así también le favorecía a Chihuahua. Le favorecería porque Chihuahua va ganando 3 a 1. Bueno, hasta la séptima. Y puede también por ahí dar pelea, eh. Ofrecimiento hacia la goma. Machucón, la pelota de faula hacia atrás. Cero bolas, un strike el conteo. Corredor por segunda y por primera. Félix por primera, por segunda Reyes. La tercera desocupada. Cierre de la séptima entrada. Cierre de la séptimo episodio. Ayunau ya está preparando el pitcher Lionel Lizárraga. Su oferta rumba a Tato. Lanzamiento arrastrado en la primera bola. Una bola, un strike. La cuenta Ayunau. Esperando turno. Ya no es Jonathan Valdés. Es Irving Ruiz. En el círculo de espera. Una bola, un strike. Ayunau está en la pizarra. Ya hacia listo el pitcher. Trabaja de costado. Su oferta rumba al plato. Lanzamiento alto. Dos y uno la cuenta. Dos monas, una estraga y Ayunau. Novena entrada. Seis a cinco. Ese partido entre venados y mazorqueros. Venados adelante. Ya preparando el pitcher Lizárraga. Rumba al plato. Lanzamiento abierto. Tres y uno. Ya estaba el pasaporte ahí para Corona. El primer strike se fue con un pincheo malo. Y le decía ahí a Félix por primera que aguantar. Sí, está muy descontrolado. Lizárraga. Creo que bueno, pues ya está acelerando calentamiento. Por ahí un derecho en el bullpen. No creo que de dar el pasaporte a Leonel Corona continúe en la loma de lanzar Lizárraga. Tres bolas, una estraga y una ya está preparando el pitcher. Tres ofrecimiento hacia la goma de lanzamiento alto. Pasaporte va a ser por bolas. Y se va a llenar la casa del cuarto completamente congestionado del equipo de los faraones. La casa llena y viene el noveno en el orden. El jugador menor va a ser emergente Irving Ruiz. Y no soy profeta, pero ya te había anticipado esto. Entra el alto mando del equipo de los Olios de Ojinaga. Agustín de la Caridad. Ávila cuando va a ser todo para Lizárraga. Viene nuevo pitcher mientras caliente el brazo. Vamos a un corte comercial y luego regresamos. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones 2x1 todos los días. En todos los tamaños tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sin número de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras 3 sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará, lo juro por mis bigotes. Super Ferretera te ofrece todo tipo de materiales para su construcción. Bloque y cemento premezclado. En Super Ferretera te damos una razón más para construir. Marca, ordena y paga con tu tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook. En Dental Cázarés somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Arives. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo, con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar, incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064 o en Francisco I. Madero, número 714 en Despacho Jurídico Liserio Arives. Teléfono 636-694-2827 Irvin Ruiz, el jugador menor del equipo de los Faraones, con el número 52 en su camisola. Aquí tiene la casa llena con un out. Ya está preparando el pitcher Rigo Hernández. Su disparo hacia la goma, lanzamiento alto y se la primera bola. Una bola, un strike, hay un out de corredor por tercer Esquerardo Reyes. Por segunda José Luis Félix y por primera Lionel Corona. Ya se alista el pitcher. Trabajando de costado y derecho. Rigo Hernández. Viene con su disparo hacia la goma. Swing a Manique el segundo strike. Lanzamiento alto. Ahí se va engañado Ruiz. Sí, fíjate, un lanzamiento similar al que abanicó anteriormente Ruiz. Está yéndose por lanzamientos altos. Y allá Edgar Cázares, pues le hace una indicación de que aguante un poco más. Una bola, dos están ahí, que hay un out. Ya prepara el pitcher, ofrecimiento hacia la goma. Swing a Manique a Ponche tirándole. Para Irving Ruiz. Prácticamente los tres swing que hace Ruiz fueron lanzamientos altos similares. Se va ponchado para el segundo out. Hay dos out. Y está la casa llena y viene hoy Tapia a la casa de bateo. No, Tapia al cajón de bateo. Uno viene a tomar turno por cuarta, quinta ocasión en este partido. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento abierto. Una bola sin strike el conteo. Y es que ha estado regado el picheo del Soles de Ojinaga con este Elisa Arraga. Y ahora con Rigo Hernández. Se fue a pesar de irse ponchado. Irving Ruiz fueron lanzamientos más. Sí, exacto. Lanzamientos altos. Una bola sin strike el conteo. Ya está preparando el pitcher. Rigo Hernández. Sobrecimiento hacia la goma. Lanzamiento a esquina contraria y strike. Uno y uno la con debilidad. Para hoy Tapia el jardinero central es el primero en el orden. Tapia que tiene infilgita en la primera entrada. Ponche pasaporte y elevado al central. Aquí tiene la casa llena y Faraones por todos lados. El cuarto completamente congestionado. Faraones amenazando con hacer más carreras. Ampliar mala ventaja el equipo de los Faraones cuando tiene la casa llena. Y el conteo está en dos y uno. Dos monas. Una strike la cuenta para Noe Tapia. Carlos Munguía esperando turno. Ya está preparando el pitcher del equipo de los Soles de Ojinaga. El quinto o cuarto lanzador que utiliza el equipo de los Soles. Prepara Rigo Hernández. Trabajando de costado. Sobrecimiento hacia Tato. Esquina contraria y strike. Es el segundo del 2-2-2 en la pizarra. Dos bolas, dos strike y dos outs. La cuenta para Noe Tapia con el número 7 bateador zurdo. Para el jardinero central Noe Tapia. Ya preparando el pitcher. Trabajando de costado. Su oferta rumba al plato. Batazo elevado hacia el jardín. Derecho y central. La pelota vuela. La pelota se va. La pelota pica. La pelota va entre dos. Van a venir. Tres carreras por parte del equipo de los Faraones. Y hasta tercera se va Noe Tapia. Y el partido se está poniendo. Nueve carreras a uno. En un batazo bien conectado. Entre central y derecho. La pelota picó. La pelota fue entre dos. Se paraba ahí en la intermedia. Se le pasó al cortador. Y esto lo aprovecha para ir a tercera. Y se anotan tres más por parte del equipo de los Faraones. Que bueno. Pues aquí nuevamente aprovechando el equipo de la quinta zona. Que no perdona. Esos pasaportes le hicieron daño al equipo de Ujinaga. Y aquí concreta con ese doblete. Noe Tapia la pelota parecía que de momento abandonaba el terreno del juego. Sin embargo impactó contra la barra. Así que doblete y error en la jugada. Rodado es trabajo para el parador en corto. Levante el parador en corto. El tiro a la inicial. Recibe el primero más. Y cayó el tercer out. Enrodado el parador en corto. Para el tercer out. Se va dominado Carlos Munguía. Vinieron ocho hombres. Se hacen tres carreras. Y ya se fueron un total de siete entradas completas. Nos dice el equipo de los Soles de Ujinaga. Una carrera. Faraones tiene nueve. Pausa. Regresamos. Renta de Benz Cáscar. Fuimos los primeros en Renta de Benz. Y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-6967 o 694-5832. Dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento, fiesta diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número 1512. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-697-6549. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Ecosistemas de refrigeración y calefacción le ofrece mini split inverter de 1 a 3 toneladas en 110 voltios y 220 voltios con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios, unidades paquete, dividido, universal, tipo cassette, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores a la medida, canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, 1115, Local Verde, frente a Junta de Aguas. Teléfono 636-109-8159. Para el cuarto, en el otro y en la primera más, sí. A Aroncillas, cuando sigue lanzando en este octavo episodio, Andrés Ledesma. Sigue en esta octava entrada Andrés Ledesma Galas. Una carrera para el equipo de los Solis de Okinaga, cuando Faraones está paleando los Solis. Una carrera a nueve prácticamente, Faraones. Pues no, 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 no hay que decirlo, pero sí, pues encaminándose poco a poco a la victoria. Ya prácticamente por ahí en la bolsa esa victoria a seis outs. Ofrecimiento de Ledesma hacia la goma, batazo sólido hacia el jardín central. El central hacia atrás, hacia atrás, allá le pega el brinco, Tapia. La pelota está cayendo. El tiro a la intermedia va a ser Tuve y el batazo de Aroncillas. La capturó, ¿qué pasó? Y es que el cenido dice Tapia, pero... No, cayó, cayó, cayó la pelota. Sí, la pelota voló al jardinero. Doblete el batazo por parte de Aroncillas. Y viene a la caja de bateo con el número 15, el fronterizo Rafael González. El de Ciudad Juana y Rafa González, el quinto en el orden, es el tercer avance. Rafa González en este partido de 3-0 en el juego. Cuando salte Luque, Edgar Cázares. Va a ser todo para la serpentina de Andrés Ledesma. Viene el nuevo lanzador y mientras caliente el nuevo pitcher en gran labor monticular de Andrés Ledesma. El relevo, le digo. Buena labor, Charly. Sí, excelente. Y se va bañado en aplausos, Andrés Ledesma. Vamos a ir a una pausa en lo que caliente el brazo del nuevo pitcher. Nos quedamos, ¿cómo ves? Como tú, Gusti, Charly. Como yo la veo. Vamos a una ligera pausa, par de comerciales y regresamos. Gracias. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos, solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería, productos de calidad con precios que te impactarán. Marca, orden y paga con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones 2x1 todos los días, en todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Pero super sabor, te encantará, lo juro por mis bigotes. En Dental Cazares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Despacho Jurídico Liserio Uribez le apoya en todos sus trámites legales. La primera asesoría es gratis y nos puede pagar en cómodas mensualidades, experiencia en asuntos legales, divorcios, escrituración, adopciones y más. Somos líderes en gestión de soluciones legales. Despacho Jurídico Liserio Uribez, Francisco I. Madero 714, teléfono 636-103-7064. El equipo de Cuauhtémoc, al igual el equipo de Camargo, batazo muy elevado hacia el jardín central, el central hacia atrás. Ubicando a Doña Blanca, elevado a la central, se va a dominado Rafa González, batazo profundo. Allá capturó Sergio de la Franja de Seguridad, no está a pie, ya cayó el primer auto en la pizarra. Se va a dominado Rafael González y viene el Jesse Rivera a la caja de bateo. Que sí, bueno, pues al terminar Cuauhtémoc perdiendo y Camargo también, pues ellos quedan igual, siguen igual. Y Chihuahua pues asciende un peldaño, ¿no? Con esa victoria se coloca con 12 ganados. Es decir, ahorita si gana Chihuahua, todavía los tres están ahí con posibilidad en la pelea. El Jesse Rivera a la caja de bateo, es el sexto en el orden. Ofrecimiento hacia la goma, lanzamiento bajo, los tocayos, los homónimos ahí en el home play. El Chuy. Los Chuy, ahí en el home play. Uno con el 23 por el lado de los chuecos, bateador zurdo. Y el otro con el 3 en la receptoría. Una bola sin estrella, contabilidad, ya está preparando el pitcher. A trabajar de cosado, Luis Aguilar cuando hay corredor en la intermedia. Ofrecimiento hacia la goma, rodado por segunda. Levante la segunda base, ya le en el corona. El tiro a la inicial y por la vía del 4 a 3. Ya tenemos el au. El segundo au. Avanza a tercera. Se trata de Aroncillas. Aroncillas avanzando a tercera. Y viene Juanito Morales con el número 21 en la caja de bateo. Juan Morales. Juan Morales a la caja de bateo ya con dos autos en este octavo episodio. Partida alta de la octava entrada. Nueve carreras para el equipo de Faraones. Una para el equipo de los Solis. Solis que tiene corredor en tercero en este octavo episodio. Ya está preparando Aguilar su oferta rumbo a Tato. Línea. Allá toma primer bote el parador en corto. Carlitos Munguil. Tiro a la inicial. Recibe Germán Cuevas. Y cayó el tercer au. En la pizarra. Borba guía 63. Cayó el tercero. Se va dominado. Juan Morales sale avante. Y sin ningún daño. Luis Aguilar y los Faraones. En este octavo episodio. Siete y media. Nos dice en el primero de la serie. Entre Solis y Faraones. Solis una. Faraones adelante. Tienen nueve. Pausa. Regresa. París. New York. Las Vegas. Y Nuevo Casas Grandes. Tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar. Un ambiente placentero. En nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en renta de Benz. Y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas. Desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región. Para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-69-67. O 694-58-32. Dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número 1512. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-69-4-34-12. O al 636-69-7-65-49. Ecosistemas de refrigeración y calefacción. Le ofrece Mini Split Inverter de 1 a 3 toneladas en 110 voltios y 220 voltios. Con las mejores marcas Intensity y Drummond. Con los mejores precios. Unidades paquete, dividido, universal, tipo cassette, equipos BRF. Además, contamos con lámina de colores a la medida. Canalones y accesorios de lámina para sus techos. También contamos con persianas enrollables. Visítenos en Avenida Benito Juárez, 1115, Local Verde. Frente a Junta de Aguas. Teléfono 636-109-8159. Ante los lanzamientos de este hombre que es Rodrigo Hernández en cuestión de relevo. Cuarto lanzador que utiliza el equipo de los Soles de Ojinaga. Que están perdiendo en el partido nueve carreras a una. Aquí le están pasando el primer strike a la cuenta de Víctor Mazón. Cero y uno la cuenta para él. Cero bolas, un strike. En la parte baja de la octava entrada, ofrecimiento de Rodrigo Hernández. Bajito el disparo, la cuenta se nivelas en pareja. Que bueno, la situación pues por el sexto lugar se va a poner más apretada aún de lo que estaba. Ahorita checamos cómo irá a quedar pues la tabla. Pues eso le sirve al equipo de Chihuahua. Ofrecimiento para la goma, alto el disparo para Mazón. La cuenta en dos y uno, dos bolas, un strike. Dos y uno el conteo. Vamos a checar por aquí. Te digo cómo quedaría la tabla. Vamos a ver si ya terminó el partido de los Indios y los Dorados. Que estaban ganando por cierto los de Chihuahua. Tres carreras a una, vamos a ver si ya terminó. Dos y uno la cuenta para Víctor Adrián Mazón. Ahí está trabajando de costado Hernández. Viene para la goma, lanzamiento bajito. Tres y uno. Tres y uno el conteo. Tres bolas, un strike. Tres y uno la cuenta. Pues ya resultados finales en Cuauhtémoc. Perdió Cuauhtémoc 5 a 0 ante Delicias. Y en Camargo, perdió Camargo 6 a 5 ante Madera. Le digo su resultado. Le favorecen al equipo de Chihuahua que todavía continúa con vida. Tratándose de meter pues a la pelea por ese sexto lugar. Que sigue todavía hasta ahorita sin definirse. Que van al parecer pues se llevó la victoria del equipo de los dorados de Chihuahua. Tres carreras a una. Y le digo eso pues pone más interesante el duelo por el sexto lugar. Alistar Hernández. Viene para la goma. Suen. Abanica el tercero. Víctor Mazón. Se va ponchado amigos. Con un lanzamiento ligeramente abierto para bateador zurdo. Le tiró con todo y se fue. Se fue ponchado. Víctor Mazón cayó el primer auto en la pizarra. Viene a batear ahora. Se trata de Germán Alonso Cuevas. El cuarto en el orden de los faraones. Vamos aquí a adelantar el video. Donde bueno pues le estoy para corroborarle. El dato de la. Partido ahí en Chihuahua. Hay un auto en la pizarra bateando a Germán Cuevas. Ante los lanzamientos de Rodrigo Hernández. Quien ya se pone con. Una bola sin strike para. Germán Alonso Cuevas. Que bueno pues si ganó el equipo de los dorados de Chihuahua. A los indios de Juárez. Partido que terminó tres carreras a una. Ofrecimiento para la goma bajito el disparo. Y la cuenta se pone en dos y nada. Dos bolas sin strike. Después de Cuevas vendrá a batear Jesús el Jesse Rivera. Y ahorita le comento cómo están las cosas. Cómo se acomodan con esa victoria. Del equipo de los dorados de Chihuahua. Que bueno pues lograron doblar a los indios de Juárez. Ofrecimiento para la goma. Abanica Cuevas el primer strike. Ya la cuenta se pone en dos y uno. Dos bolas un strike. Y aquí Faraones pues a punto de colgarse. La victoria. Dos y uno el conteo. Dos bolas un strike. Y aquí rápidamente vamos a checar la tablita de cómo quedaría la situación para el sexto lugar. Ahí le comento rápidamente. Mientras tanto aquí prepara Hernández. Sale batazo de línea. La tiene por ahí el tercera base. Rafita González levanta de aire. Le cayó prácticamente a las manos. Un bomboncito le dijo vengase para acá. Y línea al cinco. Pero usted que lleva la anotación es dominado. Cuevas cayó el segundo out en la pizarra. Y viene a batear. Se trata de Jesús L. Jesse Rivera. Jesús Rivera cuando hay dos outs en la pizarra. Y Faraones vendrá a conseguir tres outs. Después de finalizar este octavo episodio en su parte baja. Aquí tenemos ya la tabla lista. Ofrecimiento para la goma bajito. Strike dice el Empire. Pues bueno Dorado se va a quedar con 12 ganados. 16 perdidos. Misma cifra que Manzanero de Cuauhtémoc. 12-16. Y Mazorqueros se va a quedar con 13-15. Mazorqueros todavía tiene un juego de ventaja sobre Cuauhtémoc y Chihuahua. Ofrecimiento para la goma. Sale batazo rodado untado sobre el terreno. Levanta bien allá el paracorto. El tiro es a la inicial. Y vía 63. Retirado Jesús el Jesse Rivera. Amigos al 1-2 y 3. Retira en orden Rodrigo Hernández. Esta octava entrada en su parte baja. Ya se fueron ocho completas. Ocho completas. Una historia aquí en el Luis Cobos Huerta. Faraones le está ganando a los soles de Ojinaga. Nueve carreras a una. Pausa y regresamos. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones 2x1 todos los días en todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. Super Ferretera te ofrece todo tipo de materiales para su construcción, bloc y cemento premezclado. En Super Ferretera te damos una razón más para construir. Marca, ordena y paga con tu tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627. Síguenos en Facebook. En Dental Cázares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en dieciséis de septiembre, número trescientos seis B, teléfono sesenta y nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos. Veintiséis años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Arives. Tiene terrenos de trescientos, cuatrocientos y quinientos metros cuadrados, con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo, con el treinta por ciento de enganche y hasta veinticuatro meses para pagar, incluye la escrituración. Llámanos al seis treinta y seis ciento tres setenta sesenta y cuatro. Hoy Francisco I. Madero, número setecientos catorce, en Despacho Jurídico Liserio Arives. Teléfono seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro veintiocho veintisiete. ¡Gracias! Que ocupa Ojinaga, pues, nada más ocho carreras para empatar y nueve para darle la vuelta. Vamos a ver, hay cambio de pitcher por Faraones. Sale del partido Luis Aguilar, que trabajó solamente la octava entrada. Y entra a lanzar a Diego Rubio, Diego Rubio. Este jovencito, que bueno, pues, todos se acercaban por ahí con él, a desearle la mejor de las suertes. No sé, desconozco si es apenas su primera aparición, si ya había visto actividad anteriormente Diego Rubio. Pero vamos a ver cómo le va a este joven lanzador de Faraones, quien ya está presentando. Viene para la goma, sale un batazo muy elevado. Allá sube el paracorto, baja también el izquierdo, es el paracorto. ¿Quién se está quedando con la pelota, amigos? Cayó el primero. Allá estaba Carlitos Munguía. Quedándose con la pelota, fly al seis, dominado. Juanito Palomo al segundo lanzamiento. Ya tiene un auto en su cuenta. Diego Rubio, vamos a ver. Aquí vendrá a batear el noveno en el orden, Albiana Mancio. Albiana Mancio, jardinero izquierdo de los soles, vendrá a tomar su turno número cuatro al bat. Y va de dos, nada. Con ponche y toque de bola, además un pasaporte para Albiana Mancio. A cerrar el partido por Faraones, Diego Rubio. De momento, quien se lleva la victoria es Andrés Ledesma. Y la derrota es para Isaac Castro. Así la situación, ofrecimiento de Rubio. Bonito lanzamiento en forma de curva, dice el umpire. Sí, señor. Entró ahí. Y la cuenta se pone en 0 y 1, 0 bolas, un strike. Faraones a dos out de la victoria. De la victoria número seis, apenas la sexta victoria para el equipo de Faraones. Ofrecimiento para la goma, strike, es el segundo. Se quedó viendo a Mancio y el umpire de Celacanto. 0 con 12 el conteo, 0 bolas, 12 strike. Y qué cree, también hay noticias interesantes. Ahorita le comento, después del siguiente lanzamiento. Ahí está, completamente agazapado Rubio, buscando señales con el Jesse Rivera. Parece que ya se ponen de acuerdo. A trabajar de costado el pitcher, viene para la goma. Swing, abanica el tercero. Ponche, tirándole. Para Albiana, Mancio, viéndose bien. Diego Rubio. Bueno, siendo amo y señor de las acciones. Ya sacó dos tercios de esta entrada. Y créanme que no le ha costado ni tanto. Con ese resultado, Algodoneros de Delicias queda con 21 juegos ganados. Y con la derrota de los indios se quedan 18. Es decir que Delicias asegura el primer lugar. Con los resultados del día de hoy, Delicias ya nadie, absolutamente nadie lo baja del primer puesto. Ya está asegurando al menos. Le digo pues el liderato ya es 100% seguro. Y los indios pues se van a quedar por ahí en el segundo lugar. Hay dos autos en la pizarra. El que batea es Enrique Figueroa. Ya la cuenta para él se pone en 0 y 1. Cero bolas, un strike. Cero y uno el conteo. Y Venados de Madera, que bueno pues... Esperando a ver qué pase con los rojos de Jiménez. Puede ascender incluso a la tercera posición. Ya con 17 victorias el equipo de los Venados. Ofrecimiento para la goma. Sale Batazo, la pelota de Faul hacia atrás. Lo digo, Venados de Madera que puede pelear el tercer lugar. Y asegurar la serie que inicia en casa. Pero bueno, rojos de Jiménez también está por ahí involucrado. Cero con dos la cuenta aquí para Enrique Figueroa. Ya lo tienen contra las cuerdas. Con 0 y 2 a un strike de la victoria. El equipo de Faraones. Vamos a ver si aquí pues ya feniquita el partido. Diego Rubio. La gente le pide el ponche al lanzador de Faraones. Vamos a ver. Ya presenta, viene con su ofrecimiento. Sale un batazo muy elevado en terreno de Faul. Allá la busca el tercer avance. Es Félix. Se está colocando debajo de la pelota. Levante el guante y está con ella. O mejor dicho, a media altura. Cae la pelota el guante, amigos. Y cayó el tercero. Fly Faul al 5. Para ustedes que llevan la notación. Victoria para el equipo de Faraones. De nuevo Casadelández. Termina el partido. Nueve carreras a una. En este primero de la serie. Faraones toma la ventaja. En la décima jornada. Y se cuelga la victoria. Nueve carreras a una. Derrotando al equipo de los Soles de Ojinaga. Rápidamente, para despedirnos, le comento. El pitcher ganador en este partido. Se trata de Andrés Ledesma. Con una labor muy, muy buena. De siete entradas completas. Y treinta y un bateadores. El pitcher derrotado. La otra cara de la moneda. Se trata de Isaac Castro. Con dos entradas y un tercio de labor. Y bueno, pues le hicieron seis carreras. Así la situación. Faraones que conecta. Un total de ocho imparables. Uno de ellos de vuelta entera. El de Leonel Corona. Y el equipo de Ojinaga conecta en cinco ocasiones. Faraones comete un error. Ojinaga comete dos. Así la situación la trilla final. Amigos, termina el partido. Faraones toma ventaja en la serie. Y bueno, pues. Nada más que agregar. Creo que ya. Pues han escuchado absolutamente todo. Los esperamos el día de mañana. Antes de despedirnos la invitación. Para que nos acompañe el día de mañana. Mañana estaremos llevando para ustedes. El segundo partido de la serie. Aquí en punto de las siete de la tarde. Para que todo esté al pendiente. Y bueno, pues a nombre de mis compañeros. Erick Salmón en las cámaras. En cuestiones técnicas. Esteban Sánchez a mano. Guillermo Álvarez. Y un servidor en la crónica. Carlos Mario Reyes. El tremendísimo Charlie Boy. Agradeciendo por supuesto a mis compañeros. Por allá en cabina central. En los controles. Y bueno, pues a usted. Le deseamos que pase una excelente noche. Descanse. Ganaron los faraones. Nueve carreras a una. A los soles de Ojinaga. En un buen partido de pelota. Lo esperamos el día de mañana. Pase buenas noches. Parte de la historia. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Para seguir disfrutando con la misma pasión. Con la misma pasión. Cada detalle y cada jugada. BM Radio. División Deportes. Seguimos dando todo por el rey. Subtitulado por Jnkoil.